Se ve clarísimo, déjame ver qué A ver, acá Es safer man, gracias por el retweet A ver, que hoy toca farmear A ver, para ver bien qué es lo que me queda Me quedaría maxear a Yuna Maxear a Elfa, que para Elfa tengo que hacer un ¿Cómo se llama? Tengo que hacer una secundaria Basilio, Neuras y ya, ¿no? Sí, eso sí, las secundarias que me quedan ¿Qué sería aquí? Misiones Prueba del dragón, Ascenso a la locura Son varias Aparentemente difíciles Pero bueno, la última voluntad del farsante Que lleve la herencia de Alonso a su pueblo, es cierto Hablaré con él en la plaza de la posada del pescador de Blindhaven Cuando sea de noche Plaza de la posada del pescador Voy a alzarme con la victoria en el coliseo La Mangula posee defensas sobrenaturales porque debo prepararme para vencerle a un número limitado de turnos Ok La conquista del avatar célico Ok, esto es la principal Voy a ir a hacer esta, ¿no? de una vez Primero Tengo que hablar en la posada del pescador de Blindhaven de noche Ahorita Ah, no, ahorita es mediodía A la puta, ¿y qué hago por mientras? Voy a... Voy a buscar algo que me suba la... ¿Qué me hace falta subir? La sabiduría y la elocuencia Voy a buscar algo que me suba eso Se puede ser el profe del físico ¿Qué pinta más rara tienen sus profe? ¿Dónde estaba la puta misión esta? Este más solo me cambia Magla Ah, no, sí, es Magla por dinero, ¿no? Sí 30.000 de Magla 40.000 30.000 Vamos por aquello Pa' tener plata, hombre Buenos días, estufa Hello Sarropas, eres el candidato que afirma ser el príncipe Si de verdad tienes habilidades dignas de la realeza Tengo un trabajo para ti No muy lejos del Tauri se encuentra el monte Vulcano Quiero que vayas a buscarme el espadón legendario del rey guerrero Hace mucho tiempo el rey guerrero unificó el país con sus excepcionales dotes de liderazgo La espada que holandía se conoce como el espadón legendario Se dice que es una obra de artesanía rompante Partí de viaje con la esperanza de encontrarla Pero la tontería ha durado, ¿qué? Ha durado 10 años El problema es que el monte Vulcano está a reventar de monstruos No cabe duda de que moriría antes de llegar a ella Por eso he pensado que quizás ya este príncipe pueda ayudarme Te recompensaré generosamente y seguro que encuentras algún que otro tesoro A ver Quizá encontremos algo que nos venga bien contra Luis Ok Dígame que ¿Cómo tiene tan poca maglia y plata? No sé huevón Yo he hecho todo lo que me ha salido Ni idea No sé Si literal en más de un lugar me he quedado matando bichos Por más de 5 o 10 minutos Hasta para farmear más plata Pero no sé Te lo agradezco de corazón Te tendré preparado una recompensa a la altura También podrás quedarte con la espada Por supuesto Solo quiero contemplarla Este maegue Monte Vulcano Si literal nada más me quedan como los últimos Como las últimas varas Pero ni idea Yo a su punto tenía 3 millones de las dos cosas Y usted intercambió bastante magla con este maegue Tipo por plata Porque ni idea Si no Tipo yo es que mucha magla la he usado Desbloqueando todos los arquetipos de todos estos cibiputas O la mayoría de arquetipos que podía Pero es que ni idea No sé No sé si no No sé por qué Como dos veces Playa saber ¿Quién sabe? Porque se supone que Usted también entiendo que jugó todo Bueno prácticamente todo el juego En modo historia digamos Entonces no sé No sé porque igual Como le digo Solo me quedan las últimas 3 recompensas Que recién se activaron ahorita ¿Me entiendes? Eso No puedo ver Solo Hijo de puta Tipo No sé cuáles eran La verdad Pero las recompensas que te sí Se activaron No sé Yo qué iba a hacer Algo que me suba la elocuencia Puede ser Eso O ¿Qué es esta misión de acá? Ah es Juna Ah bueno Puedo ir a hacer esto Ya que estoy Vea que a Juna Eufa Perdón Era Eufa Juna Eufa Basilio Y Neuras Nada más Y las reliquias que me quedan De este maestro Yo asumo Que van a estar En Algunos de los lugares Que me quede por ir Pero es lo único Que me queda ¿Qué harás que hecho Pichón Compa Llegó tarde Al examen De hoy La picha Es que como El bachi Llegó tarde No lo dejaron Hacer Entonces tienes que Esperar el sostenero Para hacer Madre Nadie lo manda Llegar tarde No lo manda Idiota Si le da tiempo Si no No me queda mucho Tipo Por eso Hoy Hoy es más corto De cualquier forma Hoy no me voy a quedar Muy tarde Que mañana Si tengo que Madrugar un pichazo Ah Vea Al monte Ese Igual Ok Díjale de una vez Ahí Ahí tengo que ir Para la otra Misión de la espada También El arma Legendaria Es Al monte Vulcano Si Puta Sabiduría En serio Yo lo que se Compró Kenny Madre Si Lo iba a etiquetar Pero era como que Muy descarado Madre Que estupido Madre Yo que pensé Que Madre Yo no supe Que poner Que mamapichas Madre Madre Pero ni los va a jugar Playo Se lo aseguro Madre Va a pasar Un año Y ese Madre No va a haber tocado Ese juego Y se lo va a olvidar Y toda la mierda No hay que Ese Madre Bueno no se si lo terminó Ya Pero Playo Fácil llevaba Un año Pasándose el The Last of Us El 1 Tipo Madre Lo más seguro Es que ni lo juegue Y si lo juega Capaz hasta le gusta Madre Tipo Ese Madre Tiene unos gustos Cuestionables Madre Que se le podría decir Que se le puede hacer Perdón No que se le podría decir Por donde va En control Ah Vea Puedo subir El nivel Que haya ahorita Perfecto Madre Perfecto Yo voy a aprovechar Para la elocuencia Pero bueno ¿Hay algún otro libro? Antes de Vea si Lecto escritura avanzada Esto que me subía Creo que era la sabiduría No Ya no lo ocupa Estoy haciendo el DLC De la fundación Voy terminándolo Creo Ok ok Este cielo Este cielo es un mal augurio ¿Verdad? Me pone mal En serio No me extraña Que todo mundo Esté apenado Que eso no te desanime Cielo Hagamos lo que esté En nuestra mano Quiero hablarte de algo Quiero que veas una cosa No sé qué hacer Parte de mí quiere rendirse Aunque sé que no lo haré A ver Es algo relacionado Con mi trigo Aunque creo que tiene más Que ver con mi dignidad Ah se va a poner como En el modo ese Que sería rarísimo En ese caso Puedes salir de la habitación Un momento No tardaré mucho Voy a pedirle a los demás Que se queden Fuera un rato Quiero que lo veas tú Y nadie más Así que entra solo Eres tú Vienes solo En ese caso Con cuidado Que raro se ve Espera Cierra los ojos Un momento Ya puedes abrirlos Lo has visto Puedo explicártelo Pero vamos a un lugar Más tranquilo Hijo de puta Más rara Hola Gildofris Todo lo que he jugado De la puerta Al 10 de 10 La verdad Lo único que no me gusta Es que sea LCD Y no OLED Que cagada De esa hora Pero y mientras le sirva A saber Yo no sé Con qué propósito Siguen sacando Pantallas LCD Para Bueno a ver si sé Con qué propósito Probablemente el año Que viene Van a sacar PS Portal OLED Y ya está ¿Me entiendes? Y van a cobrar 50 dólares más ¿Qué se le va a hacer? Así como hicieron Con la Switch Como hicieron Con la Steam Deck Como probablemente La Ally La Ally No es OLED No El modelo base Probablemente Un modelo más pichu Va a ser OLED Si es que no han sacado Uno ya Que no estoy seguro Son unos malparidos Son unos Hijueputas Siempre No me eché la culpa A mí Hágame el favor Con razón Lo almorcé Hoy Hijueputa Invix Dos banano Invix Dos banano Muchas gracias Invix Por los Por los 34 meses Playa Muchas gracias 15 De racha Lleva también Estoy viendo cables Para el internet Y son baratos Nomás de Madre No sé cuántos Son 3 capas Usted Playa Por 25 metros Y sí Son muy baratos Madre Son muy baratos Los cables de red Nada más Si usted no tiene La ponchadora Y ahora es así Para hacerlo Asegúrese De que se lo den Armado Porque a mí Una vez Yo le dije A mis tatas Tráiganme 3 metros De cable Y me trajeron El cable Pero sin Sin estar hecho Lo tuve que hacer Lo tuve que hacer yo Digamos El cable Así que para que lo tenga En mente Nada más Más que en tiktok Creí que me moriría De la vergüenza Creo que ya he visto Eso antes Porque también era yo Aquella Aquella vez Que mi transformación Se fue al garete Y se armó un jaleo Ese es mi verdadero aspecto Todos los miembros De la tribu Nidia Nos disfrazamos Los rumores Que corren sobre nosotros Si no hay algo de cierto Ya sabes Que los Nidia Nos disfrazamos Para ocultar Nuestro desagradable aspecto Las otras tribus Que pensarían Seguro que pensarían Que parecemos niños pequeños Pero es que somos así Toda la vida Si demostrásemos Como somos De verdad Nadie nos tomaría en serio Por eso Todos los Nidia Nos transformamos Desde que tenemos Uso de razón Los únicos Que conocen Nuestro verdadero aspecto Son nuestros padres Pero no debemos Convertirnos En lo que queramos Claro Adoptamos un aspecto adulto Para llevar una vida normal Ni siquiera Ni siquiera mostramos Nuestro verdadero A los miembros De nuestra tribu Así que más te vale Mantener esto Muy pero muy en secreto Ok Nunca me ha hecho gracia La idea De que los Nidia Tengamos que vivir transformados Tan repugnante soy Que tengo que ocultarme Un poco Quizá por eso Desaparezca mi transformación Cuando me altero en exceso Como cuando vi Esas flores de Erika Antes de que me acogiera A la familia de Rela Yo era una esclava Fue duro Aunque no recuerdo Mucho de todo aquello Lo que si recuerdo Es que me dejaron Atada en el bosque Durante días Como castigo Pasé tanta hambre y frío Que estaba convencida De que iba a morir Canté sin parar Para mantener Viva la llama De la esperanza Me decía Que debía Seguir cantando Que aún me daba la voz Aguanté y aguanté Aferrándome a la vida Recuerdo ver flores De Erika Hasta donde alcanzaba La vista Tan repulsivas Que me hacían estremecer Flores magníficas Y odiosas Como salidas De una pesadilla La florista De Breilhaven También las vendía Al verlas Recordé la aterradora Experiencia Que creía olvidada Y recuperé mi forma La cual viste Mirtus Debió de verme Entonces también De ahí que se le ocurrieron La idea De esparcir esas flores Para revelar Mi verdadera forma Quiero recoger Hojas de flor De Erika Al lugar donde Me tuvieron atada Aún así La mera idea De que me quede Petrificada Y recupere mi forma ¿Qué decía? Aún así La mera idea ¿Qué? Bueno, igual Por eso quería mostrarte De mano como soy Si te enterabas Sin previo aviso Perdón Más adelante Me disgustaría tanto Que no Puta, no sé leer Me disgustaría tanto Que volvería corriendo a casa No podía cometer ese error ¿Qué opinas? Y yo qué putas Le digo Tipo Todas las opciones Son raras Aquí Se me la hacen En el negocio Y los Los 3.000 Son como 3.5 dólares Jue puta Tan baratos Le salen los cables esos ¿Qué mera frente Tiene Jonah? Playa Que usted no vio a Harwell Persona 5 Que usted no vio así Jue puta Que tiene más frente Que No sé ¿Qué le digo? Esto es lo típico Que metro bomba De iría Y se cagaría en todo Vamos a ver qué dice No me refería a eso En fin ¿Has escuchado lo que te he dicho? Ese era mi verdadero aspecto ¿Te enteras? Sí Típico de metro bomba Aunque sí Es un auténtico bellezón ¿Verdad? El rocho estilazo A cantora Por todos los pueblos Entiendo lo que dices Qué mal todo Sin embargo Me siento mucho mejor De lo que pensaba No pasa nada Si los demás descubren Mi flaqueza No Después de todo Soy como soy Se ve que me aceptarías Así que permíteme Darte las gracias Ok Poco a poco Nos recuperamos Ya pero eso Está baratísimo Madre no Aquí no son tan baratos Esos cables Maestro de personas Como que maestro De personas ¿Qué quiere decir Con eso Esta vara La próxima vez Te diré Cómo se llega Al bosque De las flores De Erika Si vuelvo A recuperar Esa forma No me abandones F*** Tras despedirme De Yuna Como si no estuviéramos En el mismo puto En el mismo puto Cario En el mismo puto Mierda Esto En el mismo puto Este es el lugar. Aquí encontraremos a Herberic. Siento que hayas tenido que venir hasta aquí. ¿Te importa ayudarme a buscar? Está igual. Para eso hemos venido. ¿Dónde estará? Avancemos contento para no pasar por alto ninguna pista. Ok. Me suena que este es de los lugares que más alta estaba la dificultad. Percibo algo. Esa sensación. Ah, otra reliquia. Si. Menos mal que os he alcanzado. Cuando me enteré de que veníais aquí salí corriendo. ¿Cómo voy a quedarme sentada de brazos cruzados? Me conozco este sitio como la palma de mi mano. Más os vale contar conmigo. Ok. Dios, por favor. Bien, vámonos. Voy a guardar. Antes de... Esta madre tenía la mejora de... Bueno, pero... Me suena que la Katerina esta tenía la mejora de esta vara de... Ah, no. No le puedo comprar eso. De... ¿Cómo se llama? Esa mejora. Que va a mostrar la ubicación de todo en la planta, creo. Más o menos. Esa misma, sí. Hueputa, bichos. Hueputa. Tienen vida, huevo. Ya no se mueren de un vergazo, huevo. Qué puta. Esa muerto. Puta, pero vea, ahí. ¿Está muerto o no? No, está muerto. Hierro refinado. Es horrible. Se meten buenos putazos a estos bichos. Yuna llegó al rango maestro, yo creo que ya para lo que quede de juego los voy a dejar con esos mismos arquetipos, con los que sea que tenga al máximo para no cagarles todo, porque es un arquetipo de todo mierda aún. Vea todos están en rango maestro ahorita. De un guerrero que juró vengarse después de que una bestia matara a su esposa. Aguantan más los demás bichos que se ven más bichudos que estos otros pura mierda. Cuchillos de bufón, para los del farsante. Lo que sí tengo que comprar después son armaduras y otras armas, que eso sí es cierto que no lo he comprado. ¿Por aquí para dónde vas en primer lugar? Ah no, no no. Por ahí me devuelvo. Pero había una escalera, voy a ir por esa otra escalera, que creo que por ahí yo no he ido. Ah, no, sí, pero aquí sí fui, pero... ¿Había otro lugar? Sí, acá. Por esta parte sí que no he ido. Ay, perdón. Eso es cierto que éste... Es cierto que éste... Sí que meterle pichazos. Sin comisil. Qué puta, güey. Qué mero pichazo mete la madre en esa, güey. Qué puta. Pero ahora no se va a morir o qué? No. Aunque no creo que... ¿Danno estreme? A ver... Qué puta le gusto a morirse, mae. A nivel 18, como cuesta subir este arquetipo. Resiste a todos los daños de afinidades excepto todo poderoso. Eso está demasiado roto. Pero demasiado, demasiado roto esta estupidez. Es que puta madre. Me suena que la persona esta que estaba rotísima en el 5 también tenía esa vara, ¿no? Resistía a todo. Bueno, es todo poderoso. No, no. ¡Oh! ¡Ah! ¡There they are! ¡Y a mí me just reached out to me! ¡Sí! ¡Oh! ¡Y me see ya! ¡Ah! 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 le bajé demasiado hija que putas la caterina está rota para el inicio de la pelea el es bueno que no está el 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 No. Bien. ¡Qué depresiva! Ahí están. Tengo que sentir la luz. Tengo que saber que podías hacerlo. Estás ahí. Vamos a ir a entrar. Cali. 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 Por acá no agarré o si? No. Uy, vea, eso conecta acá. Pero por aquí... Si, por ahí ya estuve, se supone, no? Una puta, es que son varios saltos. En varias formas como irse para abajo. Voy a asumir que ahí abajo ya está. Y yo no me esperaba que él fuera el príncipe. A mí no me sorprendió tanto como tal. Tipo, si fue una fumada, no me malentiendo. Pero no me agarró tan de sorpresa como... Como me esperaría. ¿Me va a entender? Aunque sí me he imaginado más bien que el príncipe... Tipo, que le iban a llevar la cabeza del príncipe a la pelea final. O a alguna mierda así, digamos. Bueno, a la pelea final. A la pelea contra Luis donde puso... Donde hizo que ese mamá se convirtiera en un monstruo, digamos. En un humano. Ahí están. Se ha vuelto a la ocasión. ¡Oh! ¡Esto es esto! ¡No! ¡No! ¡No se ha vuelto a la ocasión! ¡No! ¡No! ¡No te vean! ¡No! 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 No sé por dónde tengo que ir. ¿Dónde están mis cofres? Vea, acá, ok. Acá están las dos mierdas, se supone. Esfera suturada. Esa es la reliquia, asumo. Y nivel 7 y me imagino que el nivel 8 con Neuras va a hacer ver como la mierda esa que está armando. La última, creo que sí es la última. Debería ser la última. Bueno, no. No, mentira, Neuras había dicho que faltaban dos, creo. Si no recuerdo mal. Creo que me falta una. Bueno, no me acuerdo, la verdad. Estoy intentando acordarme, pero la verdad no estoy seguro, man. A mí me suena que Neuras había dicho que faltaba, que faltaban dos. Pero no me acuerdo, porque no sé si me reuní con él más de luego de eso. La verdad. Ah, qué hijueputa, yo pensé que este sí conectaba por otro lado, man. Sí, nos quedó mamando, se sube por aquí. A ver, parece que hay como... Madre, no me toquen las bolas, man. Au. Ya me lo volé. Parece. Hay como un salto, o sea, tengo que poder llegar por otro lado ahí arriba. O son las escaleras esas. No me acuerdo cómo llegaban las escaleras esas. No me acuerdo cómo llegaban las escaleras esas. Creo que era yendo más abajo y de aquí ya podía subir, sí. No, mentira, yo no pasé por esas escaleras, pasé por estas otras. Bueno, hay unas allá al puro fondo, capaz sí son esas. Tal como... Ah no, por aquí no puedo llegar. Más abajo, supongo. Para ver si puedo llegar. Solo hay una subida en el medio ahí. A ver el volumen de los botífonos acá, me estoy quedando sordo. Ok, supongo que... Espere para ver aquí arriba si subo a donde me lleva, pero si no creo que es por el otro lado. Si no, aquí quedo mamando, quedan las mismas. Si no es por esas escaleras, no tengo ni puta de ver cómo se llega. Por acá tiene que ser. Si tienes por acá, me corta un huevo. Ahí está. Sí, ¿no? Manda huevo. No sé si tengo que saltar ahí, capaz no la cago. Guanteletes de Valkyria, ala. A ver. Pero aquí no. Equipo. Hace rato que no cambié nada de la armadura. De Valkyria, sí. Son mejores. Esto me da fuerza 3 y magia 3. Fuerza 5 y resistencia 5. De verdad está barato. Vean, yo no había visto que tenía esta espada del dios del viento. Uno, madre, ahora que me acuerdo, uno también puede ir a la iglesia a mejorar las armas. O sea, me había ido completamente esa hora. Ah, bueno, puta, vale que no brinqué, es por acá. ¿No? Sí, acá, justamente. La espada, supongo. ¿Yo qué había venido a buscar con Eufa? Hemos llegado con magníficos ornamentos. Ah, aquel madre, pero no lo hemos encontrado. Queda ese palo mugriento. Parece una espada, pero bastante oxidada. A lo mejor esa es la... Esa cosa destarlatada es el arma legendaria. Menudo antiguaya. Antiguaya, güey. Aunque imagino que todo lo que pertenezca a la época del Rey Guerrero está cayéndose a trozos. La persona que se encuentra frente a la armería de Gran Traja está buscando esto, se lo damos. Excelente idea, ¿por qué no haces los honores? Ok. ¿Y dónde se supone que estará el... El maestro? Tipo, ¿dónde más no he revisado? ¿Ya revisé todos los pisos? No, hay un lugar por acá por el que puedo saltar. Pero... Pero me deja... ¿Me dejan la entrada? Tiene que haber un lugar por el que no es... Pasado. Tiene pinta que está en este piso de abajo a abajo, no sé por qué. Voy a asegurarme nada más de que sí es acá donde está el arma de misiones. El arma legendaria está. Reliquias... Ah, no. Ah, no, sí. El arma legendaria. Vea, esto es hacer coliseo otra vez, no juega. Recepcionista animado, como sea, eso me va a cagar en la puta. Mira, yo no había visto que dice Se recomienda mercader, sanador, luchador Y berserker A ver, la cámara un toque está muy alta No había visto que recomendaban como Arquetipo para Para la misión Se supone que está acá, madre Se supone que en algún lugar de acá está el madre Y no sé en dónde No sé qué lugar me queda por ver Porque el mapa no me marca nada, digamos Ha pasado por aquí un hombre de aspecto Sanador iba liderando un grupo Así que sería fácil distinguirlo El hombre que los guiaba Así que se parecía un santor Aunque acababa con monstruos Sin despeinarse Creía que usaba magia de luz Pero al fijarme vi que los derrotaba Con una especie de magia oscura Todavía me tiempen las piernas Parece que nos haría falta protección Contra magia muy poderosa Pretendíse enfrentarlos a él Si no me equivoco Esa mi asma oscura era un maleficio Si está con ella no lo contáis Sé que lleváis prisa Pero deberíais prepararos a conciencia No me jodas Y no me dice dónde está Así de pura puta casualidad Voy a subir por esta escalera Por ver si me marca algo A recuperar algo del mapa Que se yo Ni mierda Estoy asumiendo que tiene que estar abajo Pero no tengo ni la más remota puta idea Y todos estos van a dar como al mismo lugar Todos estos altos Van a dar a la misma planta O eso entiendo yo Si, ya van a dar al mismo lugar Es que todo está explorado ¿Dónde puta no vas a poder estar? Lo que me sorprende Es que no esté en esta última planta Digamos Había otra más abajo Yo pensé que las marcaba el mapa Hasta las que no estaban exploradas Con tal de que se hubiera visto La escalera Según yo salía Pero pegale Pero acá se había dicho Saca Acá salí Creo que lo mato hasta más Y no se paga Ah no Se salvó El maestro tiene que ser débil a la luz Si el maestro estaba atacando con oscuridad Qué exonerado Se ve el puto daño que hace la Katarina La Katarina, ¿verdad? La Katerina No se ha hablado Aquí no lo puedo usar Una parecida Colmillo de Dios Pretérito Fuego Ah, voy a poner esto Tengo que bajar por el otro lado Acá por donde sea que me encuentre Una bajada Es la que tengo que usar Entiendo yo Ok, ya hay Oh no, pero ahí bajé No No, pero ahí me pasaba Son unos laberintos Esta me tuvo un rato Bueno, un rato Me tuve ese ratillo Que no encontraba la escalera Para abajo Confundido Pensaba que iba a estar Como escondido O algo así Literalmente Ay, je puta Soy un rato A peor a ver si este hijoputa Pensáis perseguirme Allá donde vaya Sucia pagana De verdad De verdad Es ese hiper Y la Magla Distorsionada Lo ha consumido Es como esos monstruos Que pierden la razón Por culpa de la Magla Vencerlos en combate Es la única manera De salvarlos Hereje Sierva del mal No es que Nuestra perdición Es la voluntad divina de Dios El mundo entero Y sus creaciones fallidas Pertenecen al Todopoderoso Como mensajero de Dios Os someteré al juicio divino Entiendo lo que estás sufriendo Y por eso pienso detenerte ¿A qué mierda llevaba yo? Llevaba a Hulkenberg Y a... No sé quién más llevaba Debería ponerme a Juna Para que suba de nivel Puedo así Voy a poner a raíz ¿Vaí? No, incluso en ti Yo creo No, yo sé Que las personas no son poderes Pues puta Tres mil de daño Ya para empezar El clavo Yo asumo que Es débil A esto Nada más así Como para probar No, ok En físico severo Todopoderoso Todos esos son los mismos Show them our might Knights Thanks Thank you Quite a boon Why Why has God Given me Such an ordeal Resiste Vamos a ver Resistir a todos los ataques ¿Verdad? Se suponía Si resiste Qué putas Lástima que no es bloquear Man Pero resiste Me sirve Está todo el detido De eso menos a mí Ah no Esta mano Tiene eso Y dale Necio Puta Solo un aliado No me sirve No tengo nada Para curar A todos Es en serio De nuevo Que queda No hubiera gastado El ítem Báculo del inquisidor Talismán del nocturno Esa vara De los talismanes Esa mierda Cuando lo golpeé usaba Ahora que me acuerdo Once Hoja de luz De ergo Güey Puta Voy a subir Dos No Uno y uno Que me sirve Seguir subiendo La magia Al final No puedo Salvarlo No puedo evitar Pensar Que lo que Evitar Pensar Que lo que le ha sucedido A Jai Peric Ha sido fruto De su propia Angustia Que aceptara Fieles sin parar Obcecado Por la oración Con la oración Perdón Es lo que le ha Conducido a la locura Yo también Cerré los ojos En nombre de la fe Pero desconocí a vosotros Y empecé a recorrer Mi propio camino Si me hubiera rendido Habría acabado Como Jai Peric Porque Él se reforzaba Aún más Me deseaba ayudarlo Claro No, no Denny me diría Que soy una blanda Como si lo oyera Pero con esa magla El pobre Jam Tenía salvación Aún puedo ayudar A sus feligreses Seguro que estarán Por aquí En alguna parte Ahí salieron Ovi Ovi ¿Dónde estás? Ah La mamá Está diciendo Eso no sé Que la eufa Qué espanto Menos mal Que habéis venido A rescatarnos Es una tragedia Que no hemos podido evitar El Santo Jorge y Peric Sus oraciones No fueron bastante fuertes Mamá Justo de eso Quería hablaros Eso ha sido un monstruo Creo que de momento Deberíamos volver Pero no sé yo Si tenemos fuerza Soy tan cansada Me cuesta estar de pie Cayo preso Del sueño Aprovechemos que duermen Para llevarlos a la iglesia De Real Haven Luego volveremos A la pasada Ok Muchas gracias Voy a abrir la ventana Un momento Solo Ya Ahora sí Aumento de elocuencia Capaz Si lo más que se vio Con esta vara No creo No pero no me queda nada Quiero hablar con ellos Pero tendrá que ser otra idea ¿Qué te parece si nos vamos? Ok Lista está Enjan ya Larguémonos de aquí Bueno no oí Espere Espere ¿Qué dice? Si Volvamos Inmediato ¿De acuerdo? Nos vemos pronto Espero A ver se Si Si ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? para engañarla. Es rastrero hasta para una rata de claca como él. Él no quería engañarlo. Tenía buenas intenciones a su manera, pero la cosa es tan estúpida. Cuando infunde esperanza no hay nada más maravilloso que la fe. Más o menos no solo sirve para anular la razón. Debe usarse como derrota. Ah, ya empieza con los 25 días. No me toques las bolas. 15 mil. Voy a ir a comprar una armadura ahora que estoy. Y de una vez voy a atasar la espada esta que no sé si tengo. A ver. Es el único que por acá hay una tienda, ¿no? Sí. Justo a la par de donde está el madre. Aquí está el Basilio. Ah, bueno, le puedo dar almada directamente a las fadas, sí, total. Creo que sea la pena. He encontrado la espada del legendario, sí. Está muy oxidado, pero se puede entrever un diseño espléndido. Aguardo un segundo. Enseguida lo pulo. Menudo lustre, ¡qué cantidad de detalle! ¡Oh, guau! ¿Es el espada del legendario? Pues no, a juzgar por los adornos es de un periodo muy posterior al rey guerrero. Es otra espada. Quizá el espada del solo sea una leyenda. Y he perdido 10 años de mi vida buscándolo. Anda que no se reiría de mis padres de mí, como si lo viera. Habría sido mucho más feliz si te hubieses quedado en casa cuidando el huerto, me diría. Ya va siendo hora de que abandone mi sueño y volver a casa. Pronto para verse por vencido. Nunca se sabe. El mundo es un lugar muy vasto y puede que el espadón esté afuera. Tal vez lo encontremos de chiripo. A decir verdad, te pareces bastante al rey guerrero. Tenía el poder de cautivar a la gente y sus esfuerzos cambiaron el mundo. Y aquí estás tú, frente a mí, siguiendo sus pasos. Quizá soñar con ver el espadón legendario no sea tan descabellado. Me has hecho confiar en que el espadón legendario existe. Pero antes de nada volverá casi y ahorraré lo suficiente para proseguir con mi aventura. Te prometí una recompensa. Te ruego que la aceptes sin reparos. A ver. Bueno, 45 mil. Supongo que ni tan mal. Mira, a mí se me ha olvidado que la sabiduría no lo había subido. Espadón bien... bien amado. Eso es lo que necesitamos para nuestro viaje. Si pensáis seguir viajando puede que un día estos estupéis con el espadón legendario. De conseguirlo venid a mostrármelo. Mientras tanto tienes todo mi apoyo, futuro rey. Ok. A ver ese arma qué tal. No lo puedo usar ni siquiera. con este arma. Con este sí. 400. Ni tan mal. Voy a comprar. Pero quiero vender primero, viendo toda esta mierda. Joder, puta. Estos dos sí están más... potentes. Y este es un mal, no? 104.000. La puedo comprar los dos. Uno y uno. Lanza centinela. Uy, may. Este para Heismay más 253 del daño actual. ¿Cuánto cuesta? 109.000. Lo que voy a ir a cambiar magla. Lástima que no está haciendo mal tiempo, man. Como para que me pase más el hijoputa. Tengo 260.000. Le cambio... 40.000. Qué hambre. Va a comer algo o algo que se yo. Coma algo, pídase algo. Coma algo... ¿Entendido? Nada. 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 No hay mierdas aquí. Nada. 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 Ah, lo puedes seleccionar. Perfecto. Voy a seleccionar todo lo que no tengo equipado y voy a asumir que es peor que lo que tengo equipado. Pero estas si son muy pichudas, mejor no por aquello. Bueno esta si. Y entonces esta. Y esta. Mira a ver que puedo comprar de armaduras, a ver que. Más ochenta y ocho la que más. Cien mil. Voy a poner a metrobomba y a eufa de momento. Eww. Se puede comprar dos a metrobomba y a este mal. Ok. Y un de Damasco para ninguno me sirve. A ver voy a ir con, puedo ir con Basilio, todavía Neuron no me aparece, dale con Basilio entonces vale picha. Ay. Con lo de Vinca habíamos quedado. El malo asesino. Pues el cielo está rarísimo, si es que usa Luis es otra razón para darle una buena. Bueno esto es lo mismo, esto lo he dicho la otra vez. No puedo. Ah no si esto es imaginación no? Si nos mantenemos al margen. Si, perfecto. Ya empiezan a pedir nivel 5, va a estar esplayado. Bueno, supongo que si lo dejo estar Vinca seguirá asesinando y llegará un momento en que ya no podremos salvarlo. Ni pensarlo, aunque Vinca me odio y debo pararle los pies. No se que venía tanto miedo. Lo importante es detener la espiral asesina de Vinca y pararle los pies aunque tenga que convencerlo a golpes. Vámonos. Gracias. Mierda no está aquí. Además hay demasiada gente por la calle, así va a ser difícil encontrarlo. ¿Han detenido al asesino? Aún no. Dicen que por fin han puesto precio a su cabeza. Ahora mismo podría andar por aquí cerca. Una recompensa, entonces andar oculto. No puede dejarse de ver por ahí. No vamos a capturarlo. No estás pensando en la recompensa, ¿verdad? Debemos detenerlo, pero por los motivos correctos. No, no es la recompensa, relajado. Dime que va a atacar a su objetivo cuando saliera del noctívago, ¿no? La seguridad allí es bastante estricta cuando hay negocios con detonadores en marcha. ¡Vinca! 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 Pero no es problema. Cargando todo en la cuenta del gran señor Alcea. A buscar por esa altanería que derrocha está claro que es él. Voy a abordarle. ¿Qué eres tú, Rufián? No. 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 Está saliendo fatal. Al final me van a encasquetar a mí de los asesinatos encima. Mantén la cabeza. No. Sí. ¡Gracias! Otro hijo de puta Te lo agradezco Pero no cometas ninguna locura Tampoco es la primera vez Que alguien sospecha de mí Yo no soy tan astuto Como Vinco Él era capaz de hacer Cualquier cosa por lo suyo Éramos como una familia Y siempre cuidaba de nosotros Desee que iba a ahorrar El dinero de los experimentos Para que pudiésemos Vivir juntos algún día Delio no se lo acababa de creer Pero a mí me daba esperanza A mí me daba esperanza Su sueño nos ayudaba A seguir adelante Supongo que así es como Logramos sobrevivir Pero ahora soy una persona nueva Sé lo que me conviene Y lo que no sin la ayuda de Delio Enviado hace nueve horas Qué mamá pichas Playa Playa es que es Halloween David Bar ¿Cómo le explico? ¿Hace falta que le explique realmente? David Bar ¿O no hace falta? Vinco dijo que todos los demás Han muerto Si es cierto Soy el único amigo que le queda Tengo que salvarlo Quiero mostrarle Que hay motivos Por los que vale la pena vivir Como Delio y tú hiciste conmigo Malparidas perros Le escriben uno primero Y después lo dejan en el pisto Es para llenarse el ego Hoy es un día triste Para el trap Playa Hoy es un día En el que ustedes Le están dando la vuelta Explique No hace falta Que explique mucho Si la madre anda Relativamente cerca De cualquier fiesta De Halloween Le está dando la vuelta O sea Pero se está metiendo Con otros siete El ley Playa El ley Así es como funciona Lo siento Las reglas No las pongo yo Así de puta La vida Lamento que se lo Que se lo tengan que informar Yo así De esta forma Arquetipo del destructor Berserker de él Y TSS también Los guardias deben de estar Al caer Igual que Vinca Retirémonos por el momento Hay que pensar En una nueva estrategia El neuras Ahí está bien Antes de mi antoque Objetos 53 Madre en que momento Conseguí tanto Como que 53 De repente Ahí está Daño físico Extremo Todo poderoso Un enemigo Perfecto Voy a aprovechar Toda esta vara Para subir Un poco De mierdas Más Pero en todo Que vaya Comprar Ah no No lo puedo Comprar A ver ¿Cuál puedo subir? Puedo subir El deber ser Creo que voy a subir Esto Objetos Por los que pueda Bueno Puedo De blocar El deber ser Que el delito También Aunque el deber ser Que el delito Va a estar duro Subirlo solo Con estas balas No creo yo Si este también Cuesta subirlo Así Nuevas habilidades Nuevas posibilidades En el físico Graba todos los enemigos Entre una y tres veces Disminuye el ataque Y la defensa De los enemigos Durante tres turnos Que serán Los que bajan Eh Los que suben Más rápido Yo había visto Que los de sanador Pero creo que Si no Ah bueno Sanador salvador Pero que este es el de elite Se no va a subir Casi nada Si no Todo sube Más o menos Lo mismo Por eso Si suben Más o menos Lo mismo Este El de explorador Daño Mágico Grabe De viento Todos los enemigos Recupera puntos De magla Por cada golpe Acertado Pero weón Que son estas mierdas En vez de subir este El de explorador Medio Medio roto Parece También está este Precuperado Ah bueno Pero es solo un aliado Nivel 11 O algo Es algo Total Con las dungeons Que me quedan De fijo Me dan un montón Más de estas varas Vaya Puedo bloquear este También Especialización en combate No vi que hacía Sabar Buenos días Axie ¿Cómo está? A ver Cómo me le va Corona de la reverencia Nuevas habilidades Nuevas posibilidades Al inicio de un combate El enemigo no tendrá ventaja Bueno Se lo he visto Como 78 veces Ya esa mejora Me di ni tan mal ¿No? 80% De momento Con los demás Si los dejé Pero mamando Pero bueno Este si lo voy a desbloquear A ver si me dan algo Axel ¿Qué es ese nuevo meta De Emos De Carlos del Rocket League Bailando ¿Qué es esa Que es esa cochinada Que se encontró Esa nueva Bueno Yo nunca los había visto Por lo menos Ni me acuerdo Cual había mandado Octane ¿Pero qué se llamaba? Re estúpida A la hora de esa ¿Qué es esa cochinada con tal de ver si me dan? ¿Cómo se llama? Más mierdas esas Como un muerto hombre Grabamos un server De disco Al cual Fulbocochi No pueden ser tan Adictos Lo peor del caso Es que juegan tanto Y son malísimos Pasan Hable y hable De Rocket League Y luego no tienen manos Parecen Andreu En Kod Con todo respeto Se lo digo Se les caga El único que juega Soy yo En realidad Madre Tamalín Gracias por el retweet Por cierto Los demás son unos Poser Plágio Pero usted es el más malo Entre usted y Steven Se dan duro Por ver quién es el más malo Madre Al menos la última vez Que jugué No sé qué No sé qué tanto Habrá cambiado El asunto Un día Juguir con Steven Madre Qué tristeza Hace ya rato Madre Eso Madre Un día En la pura madrugada Madre Qué tristeza Jugar con Steven Vale que no era Con Petty Porque si no Madre Me arranco los huevos Seguro Mira qué cosa Más triste Yo sí me doy un chingo Desde esa vez Mandaría que no No sé cuántas horas Lleva ya en Rocket Se tiene que llevar Un pichazo ya De horas Yo creo que en total En Rocket Debo de tener como Alrededor de 500 Capaz No me acuerdo Cuánto jugué En Play En Rocket Pero creo que anda Por ahí 470 horas En Xbox Y 100 En Epic Qué mamá Pichas Lo tiene Epic No seas tan Carepicha Usted es cierto Que es un poser Playa Que se me va la voz Tengo la garganta Jodísima Sí es cierto Que es un poser Teniéndolo Epic Último Poder Ya de última Digamos Mi primo lo tiene Hágalo ¿Cómo se llama? Invítelo a un grupo Familiar Digo yo ¿No? El Neuras Era eso ¿Verdad? Si no me equivoco Sí ¿Qué haría? Esta y otra Reliquia Se supone Y si ya lo tiene En Steam Eso sí Tipo Si su primo Está jugando Está mamopicha Pero Pero eso Puede que el cielo Dea miedo Pero se puede volar Sin problema Ok Tome una reliquia Ah sí Ya se terminó Reliquias perdidas El principio de un sueño Me ha hallado una Ah no ¿Le habrá pasado algo? ¿Se terminó o no se terminó? No juega Chambé Y tiene novia O sea Ahora sí Tiene tiempo Hay tiempo Para todo Si usted quiera Hacer tiempo Para algo Así es como funciona La vida Han robado Todas las reliquias Ah man Usted es un estúpido ¿Quién ha sido? Me temo que no tengo ni idea El otro día Estuviste En el garaje Conmigo Acordado Acordado No estaba cerrado Puta Yo no sé leer Seguro que aprovecharon En ese momento Entonces han robado Todas las reliquias Que habíamos reunido ¿Tienes idea De quién ha podido hacerlo? A decir verdad Me dio la sensación De que alguien me vigilaba Así que alguien Nos vigilaba Claro No vimos un ruido Sospechoso En el garaje Correcto Pero son estúpidos Pero quiero robar Esas reliquias ¿Para qué? No creo que ninguna tienda Quiera comprarlas Un colega tuyo No puedo descartarlo Pero si fuera otro ingeniero Que entiende Lo que son las reliquias La cosa podría ponerse Peliagúa Aunque no puedo asegurarlo Si la última pieza No se utiliza Para la refrigeración Entonces Si mi corazón Nada es correcta Es un problema Que solo yo podría solucionar Como científico Y heredito De la tecnología Es mi solemne Deber resolverlo Nos lo suplico Metrobomba y Gálica Podrías encontrar Las reliquias robadas Conozco a un guardia En Gran Trat Con el que me gustaría Que hablar Yo solo estar Delante del centro De reclutamiento Igual que nuestra misión Es vencer a Luis La mía es poner fin De una vez por todas Al asunto de las reliquias Nos lo suplico Y que me quede Sos los únicos En los que puedo confiar Me alegro de tener A unos compañeros En los que puedo confiar Quizá todos mis fracasos No hayan sido en vano Morcomad Buenos días ¿Cómo están? Yo estoy bien ¿Cómo le hago? Me dice a mi sin manos Y Kenny tardó 500 horas Para meter un aéreo Ah no Pero playo Lo de Kenny es Playo Lo de Kenny es de estudio Déjeme decirle Yo no he visto Que Kenny sea bueno En un solo juego Stapher por cierto El playo este de Kenny Compró el Neva Está en la librería De Steam Usted si lo quiere probar Está en la vara Esta familiar Y me va dando la foto Que lo había comprado Pero ahí está la vara Para que no lo piratee Si es que No lo ha pirateado Sí, sí, Neo Sí lo compró Sí, yo lo piratee Y estaba bueno Ok Ah bueno, sí Pero lo que estaba mal Es que Kenny es malo Pero malo Y con ganas Playo Eso sí Que es cosa seria Aquí andamos Nuevo pensativo ¿Usted cree que hay escasez De GPU a corto plazo? Man No debería Tipo De momento No No debería Pero uno nunca sabe Pero ¿GPU de qué? ¿Cuál sí quiere comprar o qué? Lo dije Cuando el perro Se me llevó El primer pichazo No puedo yo Con esas varas ¿Qué es ser más Playo? Madre Manda huevo Detrás de que lo piratea No lo termina Aumenta uno El número de plantas Que pueden cosecharse A buena hora Hijo de puta Ya casi que al final Del juego Bueno Pero ahora Si lo sigue Lo puede jugar Desde Steam ¿Qué opina? Tras de todo Es blanco Como Ares Si no Todo lo que podían Ponerle Para que le doliera Más Estaba en el juego Cualquiera que me sirva Por cuatro años Y que tenga buen precio Y calidad Joder puta Por cuatro años Y no Casi que AMD No Playo Una Es que no sé Si AMD También va a tirar Gráficas Empezando el año Madre Pero una Siete mil Ochocientos O por ahí Madre Cuidado Cuidado Como que esas Están potentes Tiene buena V-ROM Para un buen Rato Y no creo Que tengan Problemas de Rendimiento A no ser Que quiera Usar Raytracing Una Siete mil Sietecientos XT Vacilona Si Puede ser O una Siete mil Ochocientos Yo tiraría Más por la Siete mil Ochocientos Como para Estar seguro Dejo Dejo al guardia En vuestras Capaces manos A veces Hazme si descubrís Algo Yo preguntaré Por otra salida De la ciudad Casi no hay Aquí Madre Pero ¿Qué tanto Le precisa? Tipo Pues dice Para comprarla Con el aguinaldo Una bala Así Tipo Como en un mes Póngale Que es que pagan En esa hora Creo La roca extraña Queda en el mar Cerca de Rayleigh Ah bueno Si Estas son las misiones Si 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 Madre Lo sé Las tengo presentes A una oferta Vacilona En noviembre Cierto En el viernes negro Asumo ¿No? Ah el viernes negro Cuando era Última semana Último viernes Es de noviembre Esa La vara Así es Si no pero La 7800 No es tan cara ¿No? Tipo a ver Es cara Me refiero A comparación Con Con envidia En este caso Tipo Creo que la 7800 No anda como en 4 Texas Y la 4070 Ti Ti O Ti Super No me acuerdo Con cual la comparaban Cuesta como 5 o 6 Texas Tipo eso Es considerable Lo que cobran de menos Digamos El color del cielo Es escalofriante No me extraña Que haya escondido El pánico ¿Podemos hablar contigo? Quiero hablar con los Santistas de la iglesia El problema es que me consideran Su enemiga No creo que vayan a hacerme caso Ah No tengo la sabiduría Máximo Ok 360 365 Perdón 335 Napools Puta madre Está barata Idiota Le cuento que Palo Palo ¿Qué puta? ¿Es el pelón este? Sobre Podríamos preguntarte Nosotros Tan fuera de lugar Parece que un lugar sagrado Supongo que sí Hemos perdido Su amenencia fuerte En Errela Y la ciudad Está invadida Por los partidarios De Luis Admito que ni siquiera Yo sé cómo proceder Pensaba que estaba Protegido Protegiendo el santismo Pero ya no sé Cómo hacerlo Me he convertido En uno de esos A los que Errela Llama débiles Según ella Siempre he sido débil Incapaz de tomar Mis propias decisiones Solo era un Un prior De pacotilla Del ejército monacal Lo reconozco Sin embargo Aunque nuestros líderes Hayan desaparecido Yo sigo creyendo En Dios Aún así No sé qué puedo Hacer para ayudar Me di cuenta De que Si no podía Alcanzar un puesto Relevante Dentro de la iglesia Todo seguiría mal Tranquilos Tampoco pretendo Ganarme la enemistad Del príncipe Adelante Si necesitáis algo De la iglesia ¿Qué puta Es este mal aquí? Como le digo No es tan barato No es tan barato No es tan caro A dos setenta y cinco Establez También es buena opción Como decir Solo que para cuatro años Bueno no sé Es que ¿Qué tanto es la diferencia? Yo creo que no es tanta No es tanto Como el brinco De una cuatro mil sesenta A una cuatro mil setenta En el caso de NVIDIA O una cuatro mil setenta TI Comprar materias Estas Para aquella Comprar bastante De salvar De hecho Todas mis Son muy caros Se llama productividad Pero es como un cincuenta Pero es como un cincuenta por ciento ¿Qué? ¿Cómo? Tipo ¿El cincuenta por ciento En productividad? Sí Sí, sí Y en tema De ray tracing Por ahí también Ando en tema De rendimiento Un cincuenta por ciento O más Del lado del video Se supone que aquí Uno de estos guardias Es con los que tenemos que hablar ¿No? Es el príncipe Del que tanto se habla ¿Querías algo? Buscamos una droga Y estamos seguros De que ha pasado por aquí La ciudad es grande Y hay gente por todas partes Vigilamos lo mejor que podamos Pero no tenemos personal suficiente Para investigar Cada rico No obstante Reconozco Que me sorprende Que alguien tan famoso Se dedique a perseguir A un delincuente Ahora que caigo Hace poco Vi otro famoso Como tú Un candidato Que no parece Trigo limpio Jin Se dedica a deambular Por ahí Y farfullar No sé qué De unas reliquias Seguro que Jin Es el que está detrás De todo esto No sabrás Dónde habrá ido Le vi comentar Que seguiría Una mina abandonada O algo así Me resulta algo extraño Camino a las minas A lo mejor lo pillamos Y nos damos friso Camino a las minas Ok No por esos caminos Vamos a atraparlo Vámonos de una vez No Total No es como que Puedo hacer nada más Creo que ya me toca Cambiar De ese Se me está abriendo La zona Donde va la batería A la puta Ya me tiraron La nota Y el propio sistema Que tengo que cambiar La batería Porque si no Ni te Ya tengo Un A50 De 2019 Y me aguantó Todo hasta menos 30 grados ¿Cómo que hasta menos 30 grados? ¿Dónde puta Se va a meter? Pero y claro Yo capaz ya es hora Capaz ya le toca Comprar el nuevo A50 De 2024 No pero Más de di Ya Ya la aguanto mucho Más bien Yo haciendo hora Que lo cambio Vamos a radiar Sí Hijo de puta Hijo de puta No hay nadie ¿No? No Qué pichoda la música De cuando va volando ¿Puedo ir afuera? A ver nada más Ah Con este tiempo No conviene ir a cubierta La rey Contra Mil puta ¿Qué era lo que me subía El libro este? La imaginación Ah ya la tengo maxeada Hay un trofeo ¿Puedo leerlo todo? ¿Es safer? Si está por ahí Lo metí literalmente En el círculo Polar ártico Me fui a Noruega Y el bichillo respondió Qué putas Andaba haciendo usted En Noruega Qué putas Y este lore Así tan rando Me sentí muy pobre Ya que las demás personas Usaban iPhone Playa Pero Da igual Eso no importa El David antes El David antes De comprarse un iPhone 13 ¿Qué es lo que me quedaba Subir? Espere Sabiduría y elocuencia No tengo forma De subir la sabiduría Aquí No, no Si eso es sabiduría Salahul No, creo que prefiero Plantar estas varas Creo que me va a servir Más a lo largo Tres mil de experiencia O sí Cuánto es sabar Con la protección De la magia magia El torneo Para el trono Escalada Los que Hacen la tira Con la fuerza militares Están abiertos Por la oportunidad Sin embargo El caso De Jindal Era algo Todo Algo Otra Estaba Haciendo En su camino Es el Es el La pared de la La pared de la La pared de la Para recuperar Lo que Gen Dejó 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 Eso solo puede ser gin Que exagerado, si uno que piensa que aquí es caro a veces, que es caro, pero hueputa ¿Qué? Podemos hacer cortos de trabajo de ellos Quebrar este hijo de puta, gin Vea que pinta, ni me acordaba quien era ¿Por qué estás aquí? Podríamos preguntar a ti la misma cosa ¿Por qué estás still near us this relic? Yo, yo, yo tenía una nueva decisión Si no puedo demostrar que soy útil a Luis Entonces, me dejó que me matara Pensaba que si pudiera encontrarle algún tipo de tránsito, algún token Puedo ganar su gracia Y tu ingeniería, él es el que hizo un runner fly Sus secretos son bounden a ser valioso Quizás valioso Luis debería gastar mi vida Pero... ¡Gracias! 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 ¡No le doy una mierda! ¡No le doy una mierda! ¡Todo que tengo que hacer es matarte a todos! La magia royal no es nada para nosotros Ninguno puede ser matado Entonces, voy a tomar tus dedos Y servirlos a Luis ¡En una plata! ¡Ahora es la hora! ¡Vamos a tener un spot de ingeniería intensa! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Donde vea la que tiene! ¡Vamos a enseñar a esta pequeña gente una lección! ¿Qué me preguntó? ¡Pla! ¡Yo no me acuerdo! ¡No! ¡Ah! ¿Hay un trofeo por leer todos los libros o no? Es que nada más hay un libro que me queda leer Pero ya no tengo más acceso a la estatua Es raro porque los madres dan calidad de las hamburguesas de BK Pero con papas de McDonald's Madre, no sé Es que para mí las hamburguesas Bueno, Burger King en general para mí es peor Si hay un trofeo por leerlos todos No hay, ¿verdad, hijo de puta? Yo leí todos y no me lo dieron Cagadón, entonces No sé si se consiguen más de otra forma Ok Que picha, ¿no? Y lo peor lo tuvo un compa Que se fue a Toki y se le fueron ¿Más? ¿20 mil dólares? ¿Cómo? ¿Cómo puta se gastó 20 mil dólares diendo Toki? No había visto bien las animaciones estas No, no, no ¡No, no! ¡Eh, aquí voy! ¡Miré! No tengo nada de salvar las fichuras Reduce su defensa durante tres turnos, creo que le voy a mandar a eso. Carever, que disecura. Tres. Lo falla. Que era eso que sonaba? Que putas. Eso creo que me lo quiebra. No, pero se queda ni mierda. Qué lástima que no tengo. Ah, yo tenía equipado a Stroll. Eso era lo que me estaba faltando ahorita. Me estaba haciendo falta el ataque este. Cómo se llama? Ah, bueno, se lo que matara a este. El de tajo de volar un machetazo a los tres bichos. Sí, ma'am. Lo haré. Lo haré. Lo haré presente. Catorce mil, lo que? Un aplauso, por favor. Qué montón de hojas de héroes de esa mierda están andando ahora. Poco a poco, man, se va recuperando la popularidad. Jim ha escapado a toda velocidad. Tengo que entregarle las reliquias perdidas en Euras. Ya me recuperé del golpe emocional. Lamento que se tuviera que dar cuenta, sí, ma. Puedes ir a la vuelta. Ya sabía que ustedes dos pudieron manejarlo. Jajajajaja. Esa es la vida, man. Raizen joyada de héroe cínico ¿Por qué eran las relicas secundadas por todo el mundo? Debe ser una razón Debe ser, ¿eh? Yo pensé lo mismo Como si alguien deliberadamente aseguró que ellos se separaron ¿Vale? En el curso de mi tinkering he descubierto que estas relicas todavía pueden funcionar como componentes para un dispositivo más grande El mecanismo de trigger es un poco como los ignitores mágicos pero, sin duda, es algo diferente todos juntos Algo de una tecnología modernamente Basta en el teclado Y en mi propio tinkering yo solo puedo concluir ¡Es un botón! Se parece el de los detonadores pero tiene algo distinto Ok, bueno Es una nuque o algo así, la disque reliquia y por eso está en partes Como la magia de la reina o la magia de Luis No, tal vez algo incluso más grande Es un poder que podría terminar una civilización entera ¿Esta pequeña cosa puede hacer todo eso? ¿Por qué no ha hecho algo así? O sea, no es No hay manera ahora de decir los motivos de los creadores Pero... Creo que entiendo como esta cosa ocurre Una vez que te encuentras con una idea suficiente Una gran idea Una vez que te encuentras con una idea Una vez que te encuentras Unotó la horror de lo que estaban creando Y así como esta es su esfuerzo Y esto fue su esfuerzo de quemarlo Scaturarlo en piezas across leu de Ukrainian Hard de decir Si pensas que La pensaban de Ponerlo juntos algún día O... Si no pudieran Hasta destruir la flor de sus labios ¿Ceo, chico? ¿Que dirías que nosotros debamos hacer con esto? No tengo idea Podemos usarlas para derrotar a Luis, eso es cierto Ya que estamos, sería un daño colateral No, estoy agradecido de que hayas reunido todas las piezas para mí Pero tengo una responsabilidad Voy a destruirla yo mismo Espero que puedas entender ¿Cómo vas a destruirla? No puede ser más sencillo, realmente Si no lo ponemos juntos, solo tienes que destruir el componente central Si hubiera encontrado esto como un hombre más joven No habría incluso cruzado mi mente para romperla Después de viajar con ustedes todos Y de seguir trabajando en el correr Todo ha sido una señal de por qué me convertí en un ingeniero Tecnología no es una estrategia auténtica Es algo que usas para hacer las vidas de otras personas mejor Y más feliz Esa es la forma que me logré hacer que este cajón de correr Sobrelo 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 Y eso es todo gracias a tu trabajo difícil Oh, vengan ahora Voy a dar a un chico una gran cabeza Realmente, eres el que me dio el empujo que necesitaba Entonces, en ese sentido, déjame placer a mi apoyo un nuevo ¿Qué? Como ingeniero, inventor y arquitecto de las joyas de la gente Preciso la determinación de Neuras con mi investigadora Nivel 8 del Neuras ya también Pensé que me quedaban dos ¿Qué era? ¿Eufa? Yuna y el Basilio, nada más Bueno, en las dungeons Rango 8, ahí está Arquetipo del dragón y 4 ranora de herencia Perfecto Under the circumstances We've got to learn to take inspiration from the world around us Instead of moaning and pining over brilliance of the past Plenty of modern inventions took design inspiration from this sort of relic too We'll need to work out how to make them safer to operate Right, splendid I'm feeling positively activated now Let's have a proper think for the rest of today Work out some exciting new concepts together And why we're at it Would you mind hanging around to watch me break this old thing? Me quedé junto a Neuras observando cómo distribuía con cuidado las reliquias Una a una Después de dedicamos un tiempo a charlar Ok La luna, sí Ah, no, sí Yuna, Eufa y el Basilio Todos están a nivel 6 Dos salidas con cada uno Tengo que subir la sabiduría para esta madre Para la Eufa Y también la locuencia es lo último que me queda Un momento, madre, ya vuelvo Lo que sí Un momento, madre, ya vuelvo Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Estaba pensando que... Hey... No puedes hablar, ¿verdad? Parece que sí. He recuperado la voz. ¿Qué? ¿Qué? Eso fue lo que... A buena hora, ¿verdad? Bueno, no ha hecho las... La mayoría... La misma mierda... Parece... Parece... Parece que... Parece... No... ¿Qué... No... He... No... 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 Tienes... No... 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 Ah, ¿ingrediente para cocinar? Si no, no tengo mucho. Ok, vámonos. Ahorita no tengo ninguna misión que pueda... No, ok. Que pueda notificar y no decir. Vean, yo no había visto que tenía varios de estos. A ver, el de explorador ya lo subo al máximo. Pienso a la mierda. Nuevas habilidades, nuevas posibilidades. Este, este que se llama Subidón, yo creo que me lo voy a equipar en Metrobomba, mané. O bueno, no, capaz en Metrobomba no, pero en alguno... Bueno, no sé, tiene que ser en Metrobomba. Ningún otro tengo... Tengo esa mierda. Creo. Eh... Francotirador, vea, lo dejé al 15. Lo voy a terminar de subir. Creo que sí me alcanzo. Debería. Ok. Operar a salud tras derrotar a un enemigo. Mejorar la evasión a las perforaciones. Es bastante meh. No me hace tanta falta tampoco. Eh, hijo de puta. Hay un vergaso que todavía me faltan. Pensaba que me quedaban menos. Más los que no he desbloqueado, digamos. Nuevas posibilidades. De momento no puedo desbloquear a ningún otro. Claro, pues. Eh... Jale... Y se voy a ir ahí a terminar de subir la... La sabiduría. Luego yo subiré la otra mierda La elocuencia Bueno, creo que mejor Debería ir por elocuencia Bueno, sabiduría para la Eucar Hace como unas 60 horas Que no me quedo aquí Las cosas han cambiado mucho Antes de la primera vez que vimos Grand Rap Se respiraba un ambiente festivo A pesar del funeral Pero ahora la gente va cabizbajo Parece enfadada La inquietud los está devorando Si derrotamos a Luis Todo volverá a la normalidad, ¿verdad? Supongo Poco a poco Después de eso Una de tus mejores cualidades Es que lo dices todo con mucha seguridad Así es más fácil confiar en ti Vamos a ganar Y tú te convertirás en rey Jue puta Sí, ya la maxeo Mae Me dio los ocho símbolos Creo que eran Alrededor Y no subió nada Esa estupidez Todo el estúpido círculo Se llenó Realmente creo que me quedan 20 días Que a esa hora tienen que quedar listos Como dos días antes Eso siempre dicen La misma estupidez De las misiones Ya lo tengo presente ¿Por qué no vas al coliseo? Es cierto Bueno, es cierto Me refiero para la secundaria Esa del coliseo A ver, no hay nada Así que creo que voy a hacer Lo de Eufa Bueno, no Lo de Eufa No puedo A ver, un momento Está lo de la torre abandonada Este, voy a hacer este Aunque lo que sea Que me suba la tolerancia Pero vale picha ¿Era este? No Este, sí Ah, todavía no sabemos Hablaré con Basil En la ciudad Durante el día Ah, ok Ok, ok Eso es lo mismo Ahora, ok Se me aumenta el valor Y 112.000 Debo matar a Lordemos En el sendero En el sendero abandonado Al sur de Altaguri La informante De la taberna En Calle Franco Del Tauri Nos contará más Ruinas indecorosas No hay nada Que me suba a otra cosa A ver Creo que voy a hacer Esta vara del coliseo La verdad Ya tengo esa vara Como que desde el inicio Del juego Desde la primera vez Que llegué a ver El Aiden Tipo No es el Bueno, entiendo Que no es el coliseo Como tal El primero que hice Sino es otra mierda Algún otro desafío O alguna mierda así Y me sale Que hay una misión Ah, la Yuna Eh, la Yuna Juy puta Que las confundo Y la Eufa Eh ¿Dónde está Lo del coliseo? El coliseo Aquí justo Entiendo que es aquí Donde tengo que hablar ¿No? Acá sí Este man Recepción Está animado ¿Quieres participar En el combate De prueba Ganar No es suficiente Hay que ser rapidísimo ¿Todo listo? Dele, a ver que Entiendo que es esto Lo que tengo que hacer Como no sea Me mata Buenos días A ver A ver A ver Es débil Esto 10300 Depende Mal Ok mal Está bueno Que he dicho Eso Eso es Esa era Esa era la pelea Bien hecho Ha sido un combate Antológico Pero que narices Era esa magia Manda el de quitarse El cooldown Y manda otra vez A ver si le quitan más Si a lo que fuera Habéis superado El combate De prueba Habéis obtenido La plaza En la liga De clasificación Antes de que se me pase Aquí tenéis Vuestra insignia De rango Y una recompensa Perfecto Esta es la insignia De rango Ahora se Y ahora Que se supone Que tenemos De 0 Menos 7 En la liga De clasificación Tendréis que Luchar contra Aspirantes De vuestro Mismo rango Como acabáis De superar El combate De prueba Empezaréis En bronce 3 Por encima Están bronce 2 Y bronce 1 No os queda Otra que Abrir los pasos También a través De ellos Cuando os veréis Bronce Llegaréis A plata 3 Y recibiréis Recompensa Especial Aquellos Que llegan A plata Son muchadores Bastante Decentes Pero el rango Más alto Es oro 1 Si llegáis Allí Podréis Participar En la mayor Batalla De la historia Del coliseo Tendréis que Ganar 9 combates Si lo conseguís Seréis Los reyes Del coliseo Mantelete De la suerte Pero o sea Tipo Esta vara Me da Yendo Una llena Póntelo Por el Cooperador Magia Toma De la motivación Aumentará Aún más El poder De tus Golpes Letales También otorgan Recompensas Por otros Rangos La liga De Costa Rica No Eso no Eso mierda Yo tenía Bloqueado Ese bot ¿Por qué? Bueno tía Sale El desafío Dura más De lo que pensaba Pero parece Un buen sitio Pero o sea Es una pelea Por rango Puta Pero es que Lo que me va a aumentar Es el valor Y ya lo tengo Maxeado Ese es el Caladón Ese es el También el Creador Cosas que Pasan ¿Pero por qué Playa Pasa Chisme? No sé Si se acordará De nuestra Promesa Perfecto Nivel máximo Con Yuna Voy a guardar Que creo que No ha guardado No ha guardado Hace media hora Había guardado Pero bueno ¿Qué ahora? Bien Todavía me estoy A la mitad Del coste De puntos De magia De síntesis Ok Una polémica Que pasó hace años Pero no estoy Tan seguro De que fue verdadera ¿Pero quién es El creador Del limo Eh Del limo Del bot Vámonos Para la tiradera Que se van a armar Este partido Hijo de putas That girl's Amazing I'm kind of Emotional Right now She looks a bit Rustic But she might Have what it takes To be a Songstress Oh Look at Mertice now Her audience Is melting In her hands Bueno. ¿Qué? Bueno, no deberías estar fuera entonces, take too long and I'll have a stage larger than this country There's that telltale confidence I will be off, but do enjoy your time here Tendrá cara, no le cuadrona I think this whole ordeal has finally shown me exactly why I sing It's not the lyrics, it's not the harmony It's the power of the song as a whole And it varies When Murtis sings you can feel her fiery passion But for me I want my music to give people hope No matter how deep the despair Mmm, creo que he escuchado, sí Creo que es algo que se prefiere Algo había escuchado, pero no nunca supe si era cierto tampoco Creo que eso es lo que el mundo necesita ahora mismo Si alguien puede hacerlo, es tú Tengo que acceder Solo puedo conseguir mejor y mejor de aquí Bueno, sería mucho más fácil hacerlo Conocer a sucesita ¿Qué o qué? No? No 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 Gracias por ver el video. He sido la determinación de Juna como cantora y la inquebrantable confianza que me profesa como amigo y aliado. Nivel máximo de la Juna también, ¿verdad? Juna, keeper and heritor of the masked dancer's virtues. Menos 37 tacos, menos 1000 puntos y 5 minutos de tiempo. De puta suerte, playa. Ese güey de hecho tiene un ban request con Moppa. A la puta, ¿y qué dice el ban request? Aumenta la recuperación de puntos de magia de himno glorioso. Juna está lista para adquirir una nueva encarnación heroica. Una nueva... Madre, ¿pero cómo hago para que tengan esa nueva encarnación heroica? ¿Qué verga tengo que desbloquearla? Deja de la luz, ¿verdad? Deja de la luz, ¿verdad? Deja de la luz, ¿verdad? Dele a ver. 21 días. Ahora me apoyan todos sus seguidores. Se supone que la ama es re famosa en toda la puta nación y solo me subió como 20 seguidores. Bueno, como 20 campos de rango. A ver. Con Basilio ahora que ocupo. Elocuencia. Ok, ahora sí o sí necesito subir elocuencia e inteligencia. Así que me voy a ir al superador y qué sé yo. Toca hacer misión a esa parte. A ver, la compasión de un hermano. Solo de Basilio. La bestia rencorosa del bosque. Era hacer este, creo yo. Ahora, entonces. Creo que tenemos el favor de hacer eso. Bueno, vamos. Vamos a ir. Dos días, dice. Dos días, dice. Yo pensé que como ahora vuela, la vara duraría muchísimo menos. Pero no vuela por todo lado, man. Para hacer subpivot fue baneado en Twitch en 2021. ¿Por qué? Y bueno, no se me hace tan raro tomando en cuenta como es Twitch a veces con los bots, pero. Hay, hay un motivo en específico. Y la pasa así sin asco. Yo he venido desde hace unos años por una razón injustificada, la cual fue desmentida. Me gustaría ver el chat nuevamente, gracias. A la puta. ¿Qué tema? Madre, qué puta. ¿Qué es esta cochinada, Axiel? Pero solo están subidos en Discord. No lo haya visto hasta ahorita, man. ¿Pero qué hizo ese madre? Madre. Amigos de... Algo así, dice. Tipo, habían inventado esa vara. Lo que yo entiendo era inventado. Ojo, yo no sé. Yo ni siquiera lo había... Lo escuché en el momento. A mí mismo me lo habían contado. Madre. Años. Después. Tipo... Para que lo tengan en mente. Yo no sé qué fue lo que pasó en ese momento. No sé cómo se desmintió. No sé cómo está el asunto. Pero como yo vi que hay gente que yo consideraría que no tendría gente cercana a ese tipo. Y yo asumo que era mentira. La vara. Digamos. Me gustaría creer. Bueno, Matt. Mmm. Se debería aumentar ahora más. Pero cuente la bomba. Playa, es que yo no sé mucho. Usted ya lo puso. Amigo de Diddy. ¿Qué más ocupa saber? Se decía que era un compa de Diddy. Pero aparentemente no. Supuestamente fue inventado eso. ¿Quién me dio su... Eh... Un man que se llama Grunhuman. No. Ahorita no está. Diddy. Se decía eso. Pero aparentemente no. Aparentemente es falso. O fue falso. En su momento. Pero yo no... No sé. Tipo, como le digo. Yo en el momento no me di cuenta. Y a mí me lo contaron. Me contaron que era un rumor que anduvo por ahí. Pero que al final como que... Como que era fake. Por la sap. Por la sap. Por la sap. El gauntlet runner descende. En la ciudad de montaña quieta. ¿Dándole una pensión? Este sitio es interesante. Todavía falta mucho para llegar a nuestro destino. ¿Te apetece una parada? Eh... ¿Aca qué había? Ah bueno, no. Porque no, no, no. Sigamos. Ya mejor dejar esas cosas en el pasado. Sí, como le digo. Según yo era falso. Esa vara. Esa vara. Esa vara. Están agradecidos por estos momentos de reposo. Cientemente agradeciendo su buena fortuna. Una rara glimpsa. En una partida y paz. ¿Se parece personal con todos los mismos correctos de los mismos? Tienen su aire a persona. Pero yo creo que va tirando más por la otra saga de esta gente. Los Shin Megami Tensei. A lo que he escuchado por lo menos. Bueno, yo esos no los he probado y no creo probarlos. Pero sí a... A Stafer y a mí nos pichacearon al puro inicio del juego. Digo, lo tuve que poner en modo historia. Bueno, yo lo puse en modo historia porque Stafer me dijo... Madre, me verguearon y lo tuve que cambiar. Entonces, para ahorrarme esa... Esa parte de que me verguearan, lo puse de una vez en modo historia. Prefería hacer eso antes de... Antes de tener ahí un... Un incidente. Sí, es por turnos, madre. Es por turnos, pero tiene más combate en tiempo real. Tipo, en persona es cero combate en tiempo real. Este mezcla los dos. Tiene combate en tiempo real y por turnos. Ya no me sale sobre el chat. Ahora se ve en TV y me sale encima de la cara de Zulco. ¿Qué? Hablando de que le meten la picha en el culo. Sí, madre. Sí, madre. Como estábamos hablando de eso, justamente, madre. Jale otra vez con la maestra. Creo que maxeo la sabiduría con esta mano. No. 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 Efectivamente. Me queda únicamente la elocuencia por subir. Desde la última vez he logrado pasar uno o dos increíblemente agonizantes niveles de Fire Emblem. Fire Emblem era. Sí, ¿eh? Madre, ¿vieron el Dragon Age? El Dragon Age, ¿no? El Veilgard, creo que se llama. El que salió, creo que hoy, literalmente. Madre, aparentemente... Cuidado, ¿eh? Cuidado con ese juego. Aparentemente está bastante bien. Parece que está bastante, bastante bien el jueguillo ese. Curiosamente, un muy buen port para PC. A lo que estuve leyendo. Cosa que no es la norma. Qué despropósito la banda sonora de estos hijos de mi puta madre. ¿Ves eso que los gringos se quejan de que es mi wow? Madre, pero... Playo. La puta perra madre que los parió. Madre, no son los gringos. Usted frecuenta Twitter o algo así por el estilo, madre. Hay una cuenta, madre. Madre. Qué, madre. Qué le costaba mantenerse en sus mierdas, madre. La que se llama... Creo que es... Pirate Nation. Creo que es... Pero pirate, literal. Pirate. Pirate Nation. Una mierda así. No me acuerdo el nombre. Madre. Madre. Qué cuenta más insoportable se ha vuelto esa, madre. Decía eso sobre los músicos del juego. Madre. Qué cosa. Madre. Qué cuenta para haberse vuelto insoportable, madre. Antes... Madre. Qué le costaba seguir en su vara, madre. Temas de piratería. Temas de cuánto dejaba un juego, madre. Noticias ahí de los juegos. No. Ahora es, madre. Atacar a todos los juegos que son woke. Bueno. Woke. Porque para esa gente, por algún motivo, Baldur's Gate 3 no es woke. Ah, pero ojo. Este Dragon Age... No, sí. Dragon Age de repente sí es woke. ¿Pero el Baldur's Gate? No. El Baldur's Gate no era woke. No sé, madre. Qué gente más insoportable. A las 0-0 cambiamos al set de navidad. Sí. No me suele gustar cambiar en medio de directo, madre. Porque se despichan. Muchas veces lo hicimos, pero dale, dale. Está bien. Cambiamos al set de navidad. Que quema el pariós para hacer un soundtrack. Que me va a dejar sintiendo vacío. El resto de la vida. Ah, lo de... Ah, ok, ok. Ya, 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 ya. Yo pensé que se refería a lo de la cuenta. Sí, no. Tipo, esta gente lo... Tipo... No, mae. Sí. Eso. Lo de los soundtracks de esta gente es que no tiene sentido, mae. ¿Y eso qué queda? El soundtrack del Persona 4, weón. Que... Ojo, cuyado. Llene de emotes, de carros de furbocoche. Páseselos a Gabo. Vea, ahora que está Gabo aquí. Páseselos a Gabo para que Gabo los ponga. Pásenle el Octane, please, ahí. Ahora que tenemos aquí un mae que bretea. Va a ser mi primer hijo. Va a nacer mi primer hijo. Y si no tengo soundtrack de otros puestos, no va a ser lo mismo. Flash, es que... Qué cosa más exagerada, mae. Y es que hasta las canciones que muchas veces uno simplemente tiene de fondo y ya está. Tipo, no estoy hablando de las canciones así, de voces o así. Puta, mae. La de Color Your Night en Persona 3. Qué sentido tiene que esa canción simplemente sea para cuando uno está por ahí de noche. Qué putas, weón. Lo de los gringos quejándose era en YouTube que me salió un pichazo de la nada. Sí, yo vi a varios, pero, mae. En general, yo he visto que la recepción de la gente ha sido bastante buena del juego. Tremendo el e-mode, mae. Tipo, yo vi eso como con las previews. Digamos, con... Bueno, con previews me refiero. Con las reviews antes del embargo, por así decirlo. Eh... Pero, mae, ahora que salió el juego, mae, en Steam estaba... Tipo, en Steam no tuvo como 60 mil personas y está top 1 en ventas ahorita por encima de COT. ¿Y cómo se llama? Y tiene... Me suena que tiene como un ochenta y pico, noventa casi en Steam, ¿no? Dragon Age Velgard. Ah, no, un 78. Bueno, parecido. Bueno, está bueno. Y ya. Le puse mucho. Un 78. Está bien, weón. Es el andrómeda de los Dragon Age. Mira, a qué comparación más rara, ¿no? Está en Gapas... No. No que yo sepa. No me suena, man. Sería que reviso. A mí no me suena que es en Gapas el juego o eso. He visto que a la gente normal le cuadro así, a la gente que no... A la gente que no es una persona gay o algo así, le reviento una vena en el cuello. Qué estupidez, weón. Que no metan política en los juegos y la escuadra meta al guiar. Es que son unos genios, weón. Están en Aplay Pro. ¿Y eso cuánto cuesta? Descubrí que hay Game Pass, pero de juegos porno. ¿Qué? Qué raro telecable como sea playa hasta ahora. Madre, a mí me va a dar... Bueno, a mí me salga bien. ¿Cómo Hanko llegó a dar con esa vara? Seguro lo andaba buscando, madre. Páselo, tarjeta sola ya. Mano, ¿puedo subir lo que me falta? ¿Qué era lo que me faltaba? ¿20 dólares al mes? Tonto, qué caro, ¿no? Tipo, para hacer solo los juegos de EA. Para eso uno paga Game Pass y ya está. Aunque no tiene los de EA Pro, supongo. La elocuencia. No hay para subir la elocuencia, man. Voy a terminar de leer el libro. Ah, no, voy a plantar. Hey! Later! 17 dólares, pero igual ya. Pero igual es un toque muy caro, man. Qué cólera, con qué, man. Cabulo, se está poniendo en todos los sets, ¿sabes? Por aquello. Para no tener problemas luego. This is Rocket League. No está haciendo stream de Oodlas, me falló. Playo. Idiota. ¿Sabe qué voy a hacer? ¿Sabe qué va a hacer el resto del directo, madre? Vea usted. Nunca nadie lo ha hecho. ¿Y sabe qué voy a jugar después? Playo. Playo. Y luego Oodlas 2. Playo. Y luego, y luego. Y luego. 64 GB esta cochinada de juegos. Playo. Está viendo el repertorio de Halloween. Esa mierda pesaba 80, qué putas. Cuando salió, me dijo un milagro. Qué putas, hombre. Está loco, güey. Putas juegos de terror más genéricos, ¿sabes? Tipo, como el... Como el Oodlas, ya. Tipo, qué picha es lo que se volvió, man. Pero está tan quemado. Al menos yo veo que ese juego está tan quemado en general, man. Y de último pone La La Land. Para cerrar el fin de semana hay que ver La La Land. En el cole hay un mae que es el pajas del cole. Hasta tiene una sueta con viejas abriendo los hicos. Haciendo... Qué putas. El Game Pass Porn. Pero, ¿y cuál es la página? Para no meterme ahí. Pero si solo hay dos. Eso online no cuenta. Madre, no me refiero a eso. Me refiero como que... Quemado... En sí por la propia gente. No por el developer. El online, de hecho, más bien yo lo que he escuchado está bueno. Según tengo entendido, man. Los normies lo quemaron. Es que no sé. No sé. Tiene esa vara rara que no sé. A mí me quemó mucho el Outlast. Tipo, lo voy a ver y me da hasta asco ahorita. Esto del Game Pass de pelos es Steam. Literalmente mentira. Porque uno no puede pagar una suscripción para tener esos juegos. Como hicieron con el Nacoersu. Play. Yo no diría que el Nacoersu iba a tener un cameo en otro lado. El Hotobo. Acabamos de chocar contra un espanto de monstruos. Será mejor que os ocupeis. Ok. Vamos a hablar putazos. Qué cosa más absurda. Encima que no tengo nada para pegarle a todos los juegos que he escuchado. Lo bloquean. Lo que harán hielo. No. Ok. No sé quién sos, pero parece que el algoritmo está de tu lado hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Me deletearon los badges que pagué. ¿Cuáles había pagado? Un botón de día. Un botón de vida tiene, baby. Un botón de vida. Morite. No, digo yo. Cué cuáles, le costó, baby. El Surco Splash y su madre Blankerface y Chattery No, madre, yo sí los veo Tengo miedo que Johan empiece a decir Callada porque me van a decir Normie y Poser Banea ese Pero le voy a dar moderador, más bien A la puta, ¿esto qué era lo que yo había puesto? Es que en YouTube hay varios moderadores Bueno, ahora estándar, supongo ¿Cómo se debe moderar ahí? Ni idea, descubralo Igual no es como que haya mucho que moderar Nada más por aquello Solo nos dijo que él paga esa picha De hecho tiene varios juegos descargados en el teléfono Me da cosas a lo dar al madre Porque el madre me da la mano y uno no sabe Se clava una paja rápida en el cole, va así Un riesgo, madre, de tener en cuenta Aplica la del COVID Que es nada más de lugar así de puño En YouTube la gente puede borrar sus propios mensajes Man, en Twitch también, ¿no? Yo la otra vez vi que el vivo hizo eso, güey En Twitch Se lo juro, madre Pero él es moderador Esa es la vara Y opera bastantes puntos de salud En cada turno del usuario Ok, no está nada malo Que playo, se lo juro Se lo juro que yo lo vi borrarse El propio mensaje de él, ¿no? También los puede editar Si no me equivoco en YouTube Tipo uno puede borrar el propio mensaje de uno O editarlo, creo Porque si no, uno nada más lo manda de nuevo Y así Si se podía ¿Ve? De haber sabido hubiera borrado unos cuantos No sé si lo quitaron De saber cómo era, güey Tipo fue hace poquito que lo vi Así que ni idea Chinga ese stream en YouTube Madre día, estoy yo y Y ya Estoy todo quemado Aunque los borros van a estar quemados Chaterino no olvida, sepul Este lugar sirve una preciosidad Si no fuera por el color del cielo Aún hay monstruos por ahí Bueno, claro, por eso hemos venido Una vista siniestra y monstruos que nos amenazan Es como una versión en miniatura de nuestro país Si le paramos dos pies a Luis Se restaurarán La paz y los cielos azules Y quizá podamos volver entonces Será maravilloso, me muero de ganas Pero para que eso pase Tenemos que conseguir la recompensa Se dejará ver si damos caso a un monstruo Con forma de serpiente que se llama Regopetia De ese modo nuestra presa Sabrá que sucede algo raro en el bosque Vámonos Aquí todo el mundo está todo quemado Digamos, de cualquier forma Así que usted relajado Axel Axel no vivió 2021 No, este man no sabe Qué es lo que lo quemen De verdad Este man de los problemas que tiene Son de primer mundo Ah, bicho Hijo de puta Incidente Vilnes May, lo de Vilnes May, yo creo que nunca a nadie Lo vamos a quemar de esa forma Ese madre si tuvo consecuencias directas Porque lo quemáramos Qué cosa más Hijo de puta May, ni siquiera pude atacar Ni atacar pude La mae se lo quebró Qué cosa May Vilnes aquí Antes hablaba mucha vara El caso es que el mae Lleva diciendo un tiempo Que había una guila que le gustaba Y que le quería dar Como cajón que no cierra Como testigo de Jehová una puerta Varas así Lo normal Digamos Cuando le cuadra a alguien May Y la mae Resulta que un día Por algún motivo Apareció en este chat Playo Procedí a mostrar mensajes de Vilnes Y a quemarlo Como nunca había quemado a nadie May, qué momentazo fue eso May Lástima que no hay ningún tipo de recuerdo de eso May Qué Qué Dime puta Y aparentemente No volvió a hablar con la mae Al menos por un muy buen tiempo No sé si lo he volvido a hablar con ella De alguna otra forma No puede preguntar por un video de esos cinco años ¿Qué tal? ¿Qué tal? El coño se me ha suelto el nombre y la duración ¿Sabes? Hasta que actrices salieron del mundo Fortnite Así que Qué puta madre más raro Eso es una adicción ¿Usted sabe? Casi baneo a Axel Porque el teléfono le da la loquera ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué madre? ¿Qué picho hubiera sido Que lo hubiera baneado? No Y no solo eso Hace poquito May Espérese Para ver si tengo las fotos May Todavía Yo total no guardo mucha hora en el teléfono Por aquí debe estar Playa También May Esto fue con otra mae Jajaja Pero voy a bajarle el brillo al teléfono Vean esto Jajaja No está viendo Jajaja Esta captura es de Como de 2021 Creo Por ahí Pero no ve Jajaja No está viendo Playa Vean esta De Stapher Caído No sé ni por qué Tengo esta vara guardada Enfoca la vara Ahí Ahí El Stapher cayendo De la yerbi Ya son varios De este hijo de puta Que aplica esta No sé si tengo Tengo alguna otra vara guardada En el teléfono No No lo demás Tiene que estar En el Discord Lo demás de Fibes Están en Discord Bueno pero un toque suave Playos El famosísimo Agustín El famosísimo Agustín Fortnite 2008 Con la mejor promoción Que se ha Con la mejor promoción Que se ha encontrado Pan con pinga Pero sin No me acuerdo Que decía Pan con pinga Pero sin pinga Vean El famoso Soy un poser Este es un poser Top mejores momentos Vio una screenshot Vea el Drea Que raras Stempsnake Vea el hijo puta Drea Gros Buenas tardes Me agarro en un momento Donde estamos quemando gente Muchas gracias por el raid ¿Cómo está? ¿Cómo me le fue? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda una foto Que había mandado Que se llamaba Tiquicia Que ponía Vea que pichu de la pizza Como me quedó O algo así Se le veía la pata Y Drea lo quemó Pero no No lo encuentro Yo lo tenía guardada El Fibes Sí No lo encuentro En tres años Me van a recordar Mensajes míos Ya me voy a comportar No, no, no Creo que no lo tengo Yo esa foto La tenía guardada Yo literal Tengo esta imagen ¿Qué es este juego? Tal y como dice Ground Hentai De inicio a fin No, pero vea Es de pichazos Subí el volumen Cuatro segundos Y mi browser Clamó Pingo Pinga Pero sin pinga ¿Por qué no? Yo era una promoción Madre Madre No encuentro la foto Madre La foto esa Del Tiquicia No, yo creo que aquí Ya subí demasiado Aquí no va a estar Dice que lo bane Para siempre Voy O que me bane a mí Pero bueno Lorena Buenas tardes Vea ¿La tiene usted? ¿Tiene la foto? Yo no la encuentro Madre La promo El dashboard del streaming No me trajo No me trajo No me trajo Viene igual Madre Muchas gracias Banea Axel Voy Se mami Tiene permodaneado Desde hace meses Por eso escribe Por eso puede escribir Perdónen mis modales Pero si Ahí te van a ver Voy Aquí Uy Aquí Ya perdón Pero ya Yo le quito el van Solo un toque Que está lo que mí Un momento Ya está desbaneado Madre Por aquello Aquí Muchas gracias Por suscribirse Dime un toque O sea Gracias por la suscripción Ahora sí Ahora sí Muchas gracias Qué eficiencia Hola Hazar Hazar Ahora es Vanessa Usted Hazar Corre Azul Que está quemando Gente Yo creo que no hay Nadie Que le vaya Peor Así A la hora De quemar A alguien Como Hazar Tipo Madre Bueno A ver Axel Está ahí Tipo Madre Solo con Solo con Esta famosa Cita De Hazar O esta otra Morgana Y si uno busca Morgana Person 5 Es un puto Gato Me cago Me cago en la puta Oye Yo creo que Usted es el que Le va peor Madre Eso que solo hay Como 4 Madre Pero es que La de Axel Madre La de Axel Si está pasada De picha Esta vara Usted cuando Se hace una Faja También También ¿Cómo que También? ¿Qué quiere decir Con también? También Yo es que Hizo besando Un consolador Pensando que Es la copa Del mundo De México Yo la expliqué Y esta Como la explica Madre Esta como le diría Que es La situación Usted No sabe ¿Dónde está la foto? David me etiquetó En la hora Pero Madre Y la foto De tiquicia Y se le ve Toda la pata Ahí Madre Qué Madre Más estúpido Madre Qué Tremendo Idiota Madre Exijo Un abogado Y no el que tengo Aquí colgado Es que Usted es un Vulgar Madre La segunda No tengo Cómo defenderme Pero la primera Sí Hoy Madre Pero Ah Vea La seguida Hay mensajes Aquí Vea Esta Madre Se ve una pata En la Así Digo De puta Andrea Manda esta Cochinada Madre De foto Está Más estúpido Vea Puta Eso De cuándo Era Madre De 2021 Cago en la Puta Esos Jocotes Madre Madre Que se emocionó Mandando Mandando La comida Que se había Hecho La chancleta La par Es verdad Playa Yo esto No lo he He visto Jajaja Como Pichado Vea Voy a dejar Ese mensaje Así Mientras Como Les parece Bueno Porque No hay Música No Hay Una Forma En que Yo pueda Dejar No Es que Si Tabulo Se quita Es Cierto Toda Esta Mierda Acabo Anas Acabo Estaba Acabo Quitar La pausa Para En el Música Bueno No La música Sigue Igual En A mi también me han quemado, pero no tan feo como lo de Axel y Hazard y Plasio, su nombre. Su nombre es la viva expresión de haber sido quemado. No, pero es que usted múltiples veces Plasio, usted primero con la vara de las gemelas y toda esta vara. Encima a mi me sacan de otro chat. No, pero es que ustedes literal me boxearon. Idiota, se boxeó usted solo. Usted tenía vinculado su YouTube con su nombre completo y fue puta. No, pero me da pereza agregarlo como fuente, wey. Gracias, Gabo, por añadir emotes de Halloween como tres horas antes de no viernes. Sí, madre, gracias por agregarlo, madre. Faltan dos horas y quince minutos para cambiar el set de Navidad. Cómo bretean aquí, ya. Si no hace la puta de Andreu. Andreu sí es cierto que no hace ni picha, madre. Qué cosa más impresionante. No, 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 no. No, 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 no. Madre, me gusta más el que, el que sale rojo, nada más. Tipo la camisa azul. Camisa azul, bicho rojo. Me gusta más. Me gusta más. Y a ver otra vez que ya habían llegado los Los rarazos aquellos, ni me acuerdo de los nombres Me tuve que banear yo Pero es una puta, estoy de acuerdo Si me da mod, yo baneo a Andreu O sea, no que no quería mod No, no quiere Ando volando en contra, en métodos estadísticos estoy mamando Yo cuando lleve estadística Bueno, estadística de hecho fue Bueno, me atrevería a decir la más fácil Pero yo tuve mucha suerte Porque al final del brete Esta vara de la U Madre, como que no había mucho tiempo a la hora de exponer Era cuando justo estábamos volviendo de toda la mierda de pandemia Madre, ¿cómo se llama? Como que nada más dio tiempo a tres grupos de exponer Y el profe dijo, madre, no, me largo Y ya, y los demás sin más no dio la nota máxima de la exposición Cuando me dio time de un día por un copy-paste ¿Qué decía el copy-paste? Es que hicieron cambio de profe y todo un despiche ¿Y por qué lo cambiaron? ¿Qué le pasó a la otra madre? Lorena, gracias por la sub Muchas gracias por regalarle sub a Grom Ay, madre Muchas gracias, Lorena Nuevamente Te hice una idiotez y no se acuerda Aquí todos tienen lo del hombre prepucio ¿Qué llevaban en Steam? Madre, creo que sí Creo que sí A mí me cambiaron El profe de sociales que me dio dos puntos extra Y los perdió a su La madre tenía muchos planes Eso dijeron Muchos planes ¿Qué quiere decir eso? Al fin un mod bretea Madre, tampoco se crea Gabo ya va tocándose los huevos Madre, como que desde que dejé de hacer speedrun del San Andreas Ya era hora de que breteara Uy, fue puta ¿Qué me voy a explicar el otro profe? Que el que acababan de llevarse por el pederasta Me debía dos puntos por haberle hecho plancha por cinco minutos Ya, es que también es una situación complicada La verdad He de admitir Ah, muchas veces sin nada Es como el profe Ah, ok Y no, mamando entonces Madre, ¿cuánto le queda? La diciembre es la hora Perece tener que madrugar mañana, man Y ahora es más buenos días ¿Cómo está? Pero peor todo Las guilas que tenían gatosabas Pasaron llorando todas las semanas Después de que se lo llevó el OIJ De puta De puta polé Lleva a playa en el que está use Cago en la puta, man Estoy bien por dicha yard Yo mañana sí me voy a rascar bien las pelotas Porque no iré a la uni Madre, yo es que sí o sí Tengo que ir Si no, si no mamo ¿Qué mierda es esto, madre? ¿Cómo se llamaba ese, madre? No, ese no era Ganky O sí Sí era Ganky, ¿no? Sí, Ganky, justo Ganky, mi amor Chinito sabroso Qué playo que es hierro Qué frutado, madre De cuando me estaba pasando El Spider Como venimos de Link No me acuerdo qué decía El de Link Pero como así El más decente es el de Zelda Porque era el de Link Dice Link, mi amor Y le señala La cintura y dice Pollón Zelda es el único Que está decente ¿Qué dice Zelda, mi amor? Está bien bonita Dice Es el único decente De todos los que ha hecho Sibeputa De Kratos No hay uno así Tipo está el de Kratos ¿Cuál era? Está Kratos Kratos Messi Kratos ¿Qué era? Kratos Liga O Kratos Zapriza No, era Trejo Zapriza Kratos Liga, ¿verdad? Lo habían hecho No me acuerdo Y Freya Heredia Brock Black Stars Brock Black Stars No me acuerdo ya De los otros El vino de Kratos Fumón A ver Ese Escribe a lo gajo Que no lo veo Que putas Está bueno El verdadero Kratos Lo dejo Déjelo Déjelo Vale picha Deme un toque más Ya vengo ¡Gracias! 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 ¡Aló! ¡Ya sé! Si quiero ser Quien pudiera Con los Game Pass de los Juegos A Chevron Netflix ¿Qué es eso, madre? ¿Yo qué puta? A ver, pregúntale a Hanko, él es el experto, madre. Sí, justo, él sabrá, sí. Literal. Hanko tiene esa mala maña de decir, madre, un compa del cole no sé qué, y es él, güey. Nunca se le quitó lo mentiroso al hijo de puta, madre. A ver si me tiro el fresco encima. Digado, yo creo que dejarlo así está bien, ¿no? O no sé, o Kratos Mota, o Kratos no sé qué. Como se vea, madre, me va a llegar. Monóculo blanco, yo creo que esa mierda no la ocupo. Ahí están. Ya salió el bicho. Ese caucho de Titanium White. Un bicho, güey. Por fin das la cara, no puedes seguir escondiéndote de nosotros. Ha llegado tu hora. Está claro que vas a pelear con uñas y dientes, ¿no? Es que los otros lucharon. ¿Quién está manejando el carro? Nadie. Oye, puta madre, casi lo mata. Me bajo la mitad. Estaría pichudo meter a Zulka ahí. En el carro. A ver, es débil esta mierda, creo que lo mato. No, no. No le vale tanto como esperaba. Yo tiene brete con este yemo. Güey puta yemo da. Vea, todos están en maestro ahorita. Veintitrés de luz de héroe, la puta madre. Me voy a poner las alarmas que si no después se me olvidan. Qué broma, es seis de la mañana. Yo me cago en todo, güey. Pero es el daño a la mitad, pero incapacita al usuario para esquivar gol... Para esquivar ataques. No se saca puntos a lo rentable eso, en verdad. No sé cómo, pero hemos acabado con él. No sé cómo. Dice, madre, ni terminó la ronda. Pero bueno, menos mal que no le ha dado tiempo de destrozar nada. Tiene que ser horrible saber que algo así anda cerca. Y me apuesto lo que sea que no es el único que hay. Pero nosotros solos no podemos... Bueno, se le era. Pero nosotros solos no podemos con todos. La única solución es pararle los pies a Luis. Si esto sigue así, la bondad y la ayuda del prójimo desaparecerían de este mundo. Tenemos que detenerlo. Nosotros somos dos hijos capaces de hacerlo. No es una empresa fácil, pero lo conseguiremos. Creo que no hay nada más acá, ¿no? Supongo que me saldría. Vámonos. No hay nada más. 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 ¿De acuerdo? Nos vemos pronto, espero. No hay nada más. Que nuestros esfuerzos no se hubiesen recompensados. Free and Thug. No, no, ya. Ya salió. Blayo, ya hoy es hombre libre. Ponga eso de etiqueta. ¿Para qué? Ya hoy es hombre libre. Ya el maestro salió hoy. No vio que ya le dieron nada. Ya el juez... El abogado del maestro marcó la mayor apuesta. El maestro dijo, no, no queremos aceptar un trato. Dejen que la jueza decida. Y madre, eso es jugarse la puta vida Más con el Con los cargos que tenían contra el madre Tengo la certeza de que podemos Despacharlos a todos Y ya que estamos deberíamos aprovechar Para echar una mano que no necesite Ok Ya empieza con la misma ola de Dios Ya sé que me quedan tantos días Parece que Brigitte me envi... Ah bueno, eso de que me mandan plata No, ya podría enviar La muerta de hambre esta, pero bueno Nivel máximo Con ebufa también, ya está Ah no, nivel máximo Todavía no, hija de puta, quedan dos Era con el otro madre Voy a ir a informar A la hora de hacer el reclutamiento Antes de ir con esta madre ¿Cuánto pagaban? 112 mil Y me sube el valor, pero ya pa' qué Ya buena hora, digamos Tiene maxeado como lo que... Unas 20 horas o más No tiene más, ¿no? Nada más los que yo tengo aceptado 172 mil y 157 mil Este no parece un Pokémon Vea, yo que no sé esa mierda Pero este me suena un pichazo Un Pokémon Cocamordos El terror de los cielos Pistolero y comandante Hay que volarle a distancia Ese me parece Y jale con la... Con la maestra Como una mezcla de varios Es que me suena que lo he visto Me suena un pichazo que lo he visto Ahora es de ti Ahora sí De mí, ¿me prestarán atención? Tienes razón Debo explicarles lo que me pasó Con mis propias palabras No hay más... No hay nada más cierto que eso Ah, madre, de fijo ese De fijo que es ese Okanji Obvio que ubico ese Pokémon, madre Pero... Pero de lejos, vaya Ahí leo el diario del Santoro Hyperic Todo lo que decía sobre los fieles Parece que el diario de Hyperic Ha ocurrido como el Apolo, pero... Puede que sea un buen momento Para advertirles de los peligros De la fe ciega Es una combinación de los tres De las... De los tres, ¿sabes? Legendarios Ni puta idea, ¿eh? Yo a Pokémon no le sé Actualy Me llamo Dofasia Como pueden ver Soy Mustard y Pagana He combatido junto a mi compañero Contra el Señor Hyperic Y lo hemos vencido No somos vuestros enemigos Os ruego que escuchéis mis palabras Ay, puta Ay, madre El Santoro Hyperic creía Que esa enfermedad Era un castigo de Dios Y por ello pensaba Quitarse la vida Y llevarse consigo A los feligreses enfermos ¿Qué dices? Eso es una burda calumnia Tiempo atrás en mi tierra Me ofrecí como sacrificio A nuestro Dios Para salvar a la gente De mi isla Osven a la historia Hyperic no iba a dar Únicamente su vida Sino la de todos Pero da igual A cuánto sacrificase Si vosotros no afrontáis La amenaza Nada cambiará Ay, hijo de puta No tan rápido De verdad vas a tragarte Lo que escupe esta pagana Es una sierva del mal No es cierto De ufa me ha devuelto Mi mamá Hoy tiene razón A saber Que habría sido de nosotros Si no llegue a ser Por esta joven Insinuas que nuestra fe Era futil Bastante de hecho O lo que es peor Un error Bastante también En absoluto Bueno Esa es su opinión Así que vuestra devoción Es real Tal y como lo era El deseo del Santoro Hyperic De salvaros El alma Tras una plegaria Creer en un centro superior Todo eso ayudaba A traeros la salvación Pero creer en la salvación De Dios No implica renunciar a salvarse Les ruego que Antes de juntar las manos Para ofrecer una oración Se las extendáis A la gente que os rodea Creer de los unos a los otros Hasta hoy Ha hallado forma De salvar a alguien Va a aprender El arte de la danza Para que su madre la vea Voy a hacer feliz A mamá Con mis bailes Sus palabras Me han abierto los ojos Casi pierdo de vista La razón de mis oraciones Ojalá Dios tenga A bien perdonarme Ay maa Solo está Primera Y no sé cómo Capturar Tico Yo ni idea Yo de Pokémon Es que no sé ni picha Yo jugué como Poniéndole mucho Dos horas En DS A saber cuál De todos los que había Y no me gustó Y nunca más lo volví a jugar Qué nervios Pero ha valido la pena No creería Que había escuchado Con el corazón Sí Gracias por todo Metro Bomba Todo gracias A quien me ha dado El empujón que necesitaba Antes consideraba Mi pasado una herida Pero gracias a ella Le he podido salvar A estas fieles santistas Por eso ahora Me enorgullezco De mi pasado Todo forma parte De mi vida Como de Ophacia El Pokémon blanco y negro Playa A saber Es que hay tantos Y para colmo Piense que estaba jugándole Un R4 Entonces Pues Podría hacer cualquier cosa Literalmente La experiencia de batalla Habitual Mientras esté en reserva Perfecto Quizás este sea Mi camino a seguir Tras dejar la isla Mi propósito Es crear un futuro En el que la gente Supere las barreras De la fe Para ayudarse mutuamente Quiero que lleguen Esos días En los que Ovi Y los demás Rían y disfruten juntos Eso es contigo Me gustaría Da igual Es que bueno Se hace tarde No Volvamos a casa Metrobomba Como siempre Cagándose Y no diciendo Nada Nada más Pero bueno Lo mismo Pasó con Yuna Nada más No sigamos hablando De Pokémon Que después Llega Ali Es decir Es una rata Esa vara Nada más Quedan estos dos Y ya estarían Todos al máximo Y hay algo Que puede ser Que me suba La elocuencia Sí Puedo dar un discurso Parece Ese man Parece que lo único Que juega En toda su vida Ha sido Minecraft y Pokémon Nada más Fuera de eso El man No conoce juegos Y LOL Sí Pero LOL Es el más reciente Creo yo Este lugar Este lugar Este lugar ¡Un monstruo! ¡Vuelve! ¿Cómo te atreves A pasearte por aquí Príncipe humano Asqueroso Soy hasta la coronilla De tus sucias mentiras Lo del cielo Carmesí Es culpa tuya ¿Verdad? Ojalá Luis termine pronto Contigo ¿Qué podría decirles Para que entren en razón? No soy vuestro enemigo ¿Qué sé yo? Esto supongo ¿Cómo que no? ¿Qué leches estás diciendo? Los enemigos del conde Luis Son nuestros enemigos Ah, qué cagadón No te creemos Hasta que nos des Una prueba convincente De que lo del cielo No es cosa tuya Aunque dudo que le Aunque dudo que la tengas Me equivoco Ojalá pues ya todo Está dicho Bueno Aunque sea subió algo La elocuencia Bueno, vea Siete puntos Creo que fueron Y al máximo Todas las stats al máximo Ya puedo hablar Con el Basilio También ahora No han trofeado Por todas las stats al máximo Ah, magnífico El nuevo rey héroe Go forth Thou needst fear nothing more Thy destiny awaits Worldshaper Forge this land in you To a world none before you saw realized Perfecto The day of the hero draws near Which shall see the crowning of a new king 18 days remains Varden me enviaba Ah, bueno La historia del monstruo De la mansión del ascendente Parece que el ejército No tiene intención De intervenir Lo sospechaba Ok, sí Eso es lo que Lo de las misiones Que nada más quedan Creo que dos dungeons O tres O no mucho Y subir hasta dos más Bueno, parece que subir Tendría que esperar Porque este Mike Es lo que me hace falta No sé qué hacer Debería haberlo Pero porque sale Como si no fuera Subir el rango Es el cielo Está rarísimo Si es cosa de Luis Otra razón más Para darle una buena Eso es lo de siempre Todavía no sé qué hacer Con lo de Vinca Antes era un buen hombre ¿Qué ha pasado con el Vinca Que yo conocía? Ah, bueno Pero ya le puedo decir esto ¿Eh? ¿Eh? Con todo respeto Supongo que era más fácil fingir lo contrario Pero supongo que sé lo que debo hacer Es la única forma de asegurarme Que no sufra más De lo que ya lo ha dicho Otra bomba Gracias por todo Vamos a ir a ver a Vinca ya Prepárate para luchar Ambos sabemos que esto no va a terminar de forma pacífica Tiene una fuerza monstruosa Así que será difícil vencerlo Vámonos El abismo en el que está Se encuentra al lado de Rylhaven Supongo que podremos retransportarnos Vamos Duki sacó álbum Sea serio Me suena Lilu si saca álbum Hoy también ¿No? O ya salió O no sé Ya sé Aquí soy yo Basilio Ha sido duro ¿Verdad? La manga se está descontrolando Me contaron que lo sacó Ah, ok Entonces sí salió ayer Seguro a medianoche Veo a matar a todo el mundo Prepárate Basilio Lo sé Es lo único que podemos hacer No, Hulkenberg No, Haze May Y... Elf Sí, Elfa George Sí, sí Ah, no ¿Qué pasa lleno? Ah, es que Basilio Tiene que estar Claro Nada, nada Estamos No, no, no 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 No, no No, no No, no No Congratulations No 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 tiene ni idea, güey. Es lo mismo con todos. Te voy a ayudar y le lanzo asesinato. Ayudarlo es matarlo, literalmente. Tipo, no es como que haya mucho más, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Ay, es débil, es hijueputa, ratón. Ay, es crítico, madre. Mi vida es eterno. Rudece su ataque. Eso está demasiado roto, ¿no? No. Qué putas. Está rotísimo, güey. Daño físico medio de tajo a un enemigo entre 4 y 6 veces. No, es que este madre resiste esta mano. Perfecto. Esto no lo resiste, ¿no? Nada más alcanza para matarlo, como así. Creo que se lo hubiera matado, si es tristeado esto. Qué putas. Ay, es que este madre lo da con su boca. Se lo dice. Está cargando daño. Hacha de homicida. Pero el arquetipo de Berserker, ese creo que ni siquiera lo he subido con nadie, ¿no? Bueno, con Basilio tengo ese, ¿no? Bueno, no sé. Ahora es que lo primero que veo es Okanji diciendo que Axie le... ¿Qué? ¿Qué? Playa, pero páselo al de fuera... Bueno, lo paso yo, vale, picha. No, no. Páselo al de fuera de contexto. No me dejo pasarlo. Páselo al de fuera de contexto, güey. Pa tenerlo a mano por aquello. Pausa la música, Playa. Es que cuando tabulo se pausa todo, güey. Ya no hablo más. No hablo más. Sí, eso se siente bonito. Vinka, lo siento. Piensobre. Piensobre. Vasco fuerte. No hay más allá de atrás del Fidelio, ¿eh? Basilio. No, la verdad es que todo lo que quería era vivir con nuestra gente en paz. Si pudiera haber salido de esa ciudad y estar con mi propia, nunca hubiera preguntado por nada más. Dime, ¿por qué? ¿Por qué tienen que morir? Las personas como nosotros, ¿estamos no permitidos esperar para lo mejor? Claro, sí, sí. Yo los vi en mis sueños, ¿sabes? Había todos mis horas de descanso con ellos. Buena comida, buena compañía, buenas chicas. El tipo que te hace que te se sienta. Pero, de repente, me despertaría sola y me preguntaría, quizás sería mejor morir entre amigos que vivir así. Y eso es por eso, cuando yo vi que te vivas, Basilio, me sentí una joya como si no podías imaginar. Me sentí también, chico. Me sentí también. Me sentí también. Me sentí también. Me sentí tan feliz de ver tú aquí. ¡Bien! 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 ¡No lo que viviré en este lugar! ¡Bien! 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 Disculpa, salvos a boots. ¡ findo algo a ver rolled a contra... Pero bien, 미쳤amos de ti que entriste a tactzinho, eh! Vamos! A vermuta respirar os días... ¿Para que estás parecido a mí? Sería sass. ¿Yo? ¿Vinca? No, Vinca. No. No, reina. No, reina. ¿Cierto? El mundo salvará a Vinca. Bueno, espero que algo lo hicieron. Pero debería haber sido otro camino. La muerte no es la única manera de salvar a personas como él. Y si necesito, cambiaré a este malo país para hacerlo. Yo, voy a ser más fuerte. Un día, incluso pasaré a Del. ¿Me miras, Vinca? Yo lo juro que lo haré. Gracias. 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 Vale. ¿Vinca? No. 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 Me diría que se tenga un poquito de respeto por ese juego de Galol. Otro de las ranuras del linaje Berserker. Evasión de Basilio cuando lo ataca un monstruo de tipo bestia o humano. Se ha dicho para adquirir una nueva encarnación heroica. Cuántas horas? Y un funeral significa cantar, bailar, ¡no! ¿Qué es eso? No me digas que solo nos parapas hacen eso. Bueno, quién le importa. Tengo que enviar Vinka con un rato. Vamos a juntar toda la ganga y dar a todos una noche a recordar. Bien. Me debería empezar a probar la fecha. Tengo que cocinar con todos nuestros amigos. Y yo definitivamente me y Del los favoritos. Del nunca tiene un saludo adecuado. Venga a pensar. Así que vamos a beber, comer y bailar su parte toda la noche. Aquel día celebramos con tanto regocijo como nos fue posible hasta bien entrada de la noche. Nos va a comer a todos. 895 horas en LOL, man. Podría leer 148 libros en esas horas. Hay tanto que pudo hacer como para solo disminuirlo a libros, man. Tantas varas que pudo haber hecho en esas horas. Y las desperdició jugando LOL, man. Mi familia son Vincas. Asesinos. Paripus. Paripus, sí. Gracias a la confianza que nos tenemos Brasil y yo ahora me apoya toda la tribu Paripus. Asesinos. Jajajjaja. Jajajajjaja. Que diaya, que verda de verdad. Jajajaja. Jajajaja. Qué mamapichas más grande. Jajajaja. Solo queda Eufa y oficialmente estaría todo mundo maxiado, man. Voy a guardar Yo tengo dibujos que no le he dado a la maestra, ¿no? Creo que María... Sí, tome Puta, tengo que ir a pasar por esto para todos los dibujos No están puestos todavía, ¿no? Eh... Puta, ya estoy en ese punto donde no tengo nada que hacer Porque de noche no puedo ir a hacer ni verga, solo de día Qué duro, man Se está acabando, madre, yo me cago en una puta Y... Si, no, es que total ya todo está maxeado, ¿no? A dormir Uy 17 días El ufo todavía no sale Ahora, suave, tengo que ir a hablarle Hablemos la próxima vez que salgamos de viaje Ok, pero sabe, santo que... ¿Eso me salen las misiones de acá o cómo? Así que... Así que... ¿No es? ¿Para hacer este? ¿Por mientras no? Supongo Pistoleri-comandante Era muy mal tiempo. Vámonos. Qué raro, entonces el último nivel de buffa va a ser hablando normal. Aquí llegamos. Desde la página de C20 video, kanji, lo puede subir. Esa. Qué ufa. Importaría venir a la cubierta, ok. Aquí, ¿verdad? La verdad es que quería preguntarte algo hoy en día. Un pedido de malas. Quizás. Estoy feliz de hacer algo para ti. Un pedido de malas. Um. ¿Vale? 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 No. 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 demostrar confianza, pero esta vez quiero ser el tipo quiero transmitir mis sentimientos a ti por favor si, entiendo oh, gracias así no hay quien se relaje ¿estás... preocupado por algo? pareces... tensa ¿qué querías decirme? no, creo que lo vas a decir mal si pongo esta hora desvivo ese error de traducción, ¿cómo lo sabías? ¿cómo sabías? así, estoy correcta ¿me? déjame... un momento más así me sentí que era un tipo de miracle nunca pensé que me involucrara con los seguidores de Sanctismo es por eso me estaba tan... at first cuando me encontré con ellos me quedé incluso más seguro de lo que era pero entonces esa muy discapacidad es lo que resulta ser el más importante ¿no? una vez que aprendí lo que me frustró lo que no me preocupaba para comprometerme yo entendía quién realmente soy mi corazón me llevó a una realización yo solo quiero vivir en un mundo donde tú existes Me siento igualmente como tú, Yufa. ¿Pero decir que puedo estar de tu lado? Realmente, te darás algo tan especial. Es todo lo que pudiera pedir. Justo saber que para mí, no uno puede poder reemplazar a ti. Quizá no estoy acostumbrada a cosas aquí, pero me gusta mi vida ahora mismo. Incluso me gusta a las personas aquí, en la luna. Es solo que hay una plethora de cosas que siento que tengo que proteger. Y no siempre sé cómo. Pero prefiero esto al ser protegido. No importa lo que esté adelante, protegeré nuestro futuro. Eso significa tú. Recibo la firme determinación de Yufa y la confianza férrea que me profesa. Hola Santi. Deje de hacharlo con el tercer ojo primero. Yo creo que no lo controlan de esa forma. Nada más para ver la magia. Llegamos juntos para dar la verdad a nuestras esperanzas y cumplir tu destino. Último seguidor que me quedaba de subir de nivel. Me dio una desprobabilidad de que el grupo sufra inquietud. El grupo. Está lista para adquirir una nueva encarnación heroica. Esa es lo más cercano que va a quedar ese metro bomba, man. Nos hemos quedado acogidos de la mano hasta que ha llegado el resto. Esa es la lealtad inquebrantable de Eufa. La gente de la isla Virga me dará todo su apoyo. Lo más cerca que va a ser metro bomba en toda su vida. Nadie me apoyó. Mejora al máximo los rangos de todos los seguidores. Me acaban de dar un trofe que se llama Corazones Unidos. La tierra fue enviado hacia el cielo por el flujo inusual de Magla. Según la leyenda, los que podían libremente viajar los cielos vinieron a referir a ellos mismos como seres celestiales. Tomando su presencia aquí para governar desde alto. Pero la orgullo viene antes del cajón. Y Dios estaba tan engrado que cada último periós. Oh, para ponerse en un lugar que incluso la historia decide olvidar. Ahora, entonces. Esa es nuestro objetivo. Dicen que lleva vivos cientos de años. En ese lapso de tiempo habrá acumulado bastante Magla. Será un enemigo peleagudo. Es el responsable de las pestes y hambrunas. Lo mejor será acabar con este asunto de raíz. Lo de las pestes no son más que conjeturas, ¿no? Ahora me da un poco de pena. Puede que ataque a alguien. Pues más motivo para acabar con él cuanto antes. No necesitas perdonar distracciones. Nuestro objetivo es explotar un enemigo. Vámonos. Una vez. Voy a guardar nada más. Y sigo de una vez. No, no, no. No, no. Yo creo que ya no está acabado para que ponga el emote, man. Para que ahora lo pongo yo. Zulco Cadillac. Man, ni se ve, huevón. Póngalo en el chat. Póngalo en el chat para verlo, pero ni se ve, man. Si no, man, ni se distingue Pero ya que lo dejo, dale picha Tiene una versión de pasajeros Ah, no, hombre, espera ¿Se va a poner bien esas balas? ¿Cómo que Cadillac? ¿Y para qué mandaste más de hacer el emote? Lo voy a quitar, decídense ustedes ¿Cuál versión quieren, man? Y la pasan otro día Cuando se desean cualquiera Lo ponen en el disco o lo que sea Y yo lo pongo luego Au Esta vergaso me metieron Puta, ahí curaste, güey Setenta y ocho Que montón de salparata en el siguiente juego I found new power Excellent New skills, new possibilities Vamos a subir todos los que puedan, man Ojalá me den suficientes para terminar de subir todos al máximo, man Se me va a quedar a nada Sí, como un nivel y medio me quedé Terminando esa hora ya fijo lo puedo sacar Tengo ganas de jugar algo, man Y juegué algo, man Pero sé si es fácil, la solución Ese algo es Destiny 2 ¿Para qué? Esa gente no va a sacar ya el otro juego Tipo, no Destiny 3 Se llama Marathon, creo Me suena que vi que ya están metiéndole fuerte al marketing, man Se nota que estar en el LOL no es jugar a algo Man, el LOL Es que yo no entiendo por qué la gente juega LOL, man Tipos de esas varas como que se hicieron la costumbre de jugar LOL Pero no disfrutan LOL ¿Me doy a entender? No disfrutan de jugar eso ¿Para qué no puedo saltar? 1200 horas en LOL Dios mío Yo tengo como 3000 No, más de 4000 horas en Black Ops 3 No me arrepiento, la verdad Ahora que juegas Ahora que no hay más historia Ponga el SR, sí Los huevos voy a poner Y me puta con el SR No, Alundar, el SR es tremenda caca No me diga eso, man Que yo no lo he escuchado No me lo conté Es como que es un mierdón, man ¿Se imagina que, man Absoluta blasfemia Poner SR en un juego de esta gente, man Pecado capital es esa mierda, man Pongo uno álbum de Lil UCC, man Solo tuvo una buena, man Qué cagado, man ¿Cómo está llama? Buenos días Yo le tenía fe, hermano Eran los que confiaban, la verdad Tengo que admitirlo ¿Eternal Atake? No Dos Ah, sí Sí, sí Creo que es el dos No me acuerdo No sé cuál era No sé qué nombre tenía Tipo, revise, madre Vea la fecha Tipo, no puedo haber sacado Varios álbums hoy Se matan Esos bichos, ¿verdad? ¿Cómo llego? ¿No hay nada más por acá? Claro que no haya ninguna entrada Tiene que haber otra baja Ni 45 minutos dura ¿Y cuántas canciones son? 16 canciones sin durar Y no llega la hora Qué picha, man Una de lo habituales Es usar las de la parrilla Esta madre Es decir que tiene una presión Con las comidas, man Espérrense, soy ahí abajo, man Dura 43 y 27 segundos Vamos, como cromatopio es su buena Luego tendré que revisarlo Se senta por el bebé El álbum, ¿qué? Álbum de mierda Lo mato, yo lo mato Ay, pero si se está diciendo Que el propio álbum Fue una porquería Literal es lo mismo Que estoy diciendo Habitar Te digo por otra cosa Ese álbum no esperaba El innombrable Lo cómodo David No, 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 no Es verdad David se la mamó El último álbum De Kanye Eso es cierto Es cierto David y Jerby Defendiendo Voltours 2, man No, y el 1 Es verdad David y Jerby Estaban defendiendo A Kappa y Espada Voltours 1 y 2 Cuando yo les estaba Tirando mierda, man El 1 fue God, man El 1 es un álbum Mediocre Como mucho Como mucho Es mediocre Es una basura De álbum Tanto Voltours 1 Como 2 Basuras En todos los niveles No hay nada Que se le rescate A esos al 2 Sobre todo al 2 El 2 Es una desgracia Sin más En general Van, es lo mejor El que nunca Escuchaba a Kanye Qué absoluta basura La música de Kanye Reciente, man Y para colma El más estaba Que iba a sacar Otro álbum Supuestamente Es vara Ese madre Lo que debería hacer Es retirarse Ya, tipo Aceptar Aceptar Que ya su tiempo pasó Ya no va a sacar Más buena música Para las cochinadas Que está sacando ahorita Es vara Que siga sacando cosas Bully Cuando Kanye Saque el mejor álbum De la década Va a decir lo mismo Playa Yo Kanye No va a sacar El mejor álbum De la década Tipo Estamos en En pleno 2024 Y se puede decir Que Logic Sacó un mejor álbum Que Kanye Este álbum Tipo Procese eso Man Logic Sacó un álbum Superior En producción Superior En Como rap Como tal En letras En todo Que Kanye En el pleno 2024 Vea usted A la puta Estos son combates Serios El álbum De la década El único álbum Que puede sacar Kanye Es el peor Álbum De la década Ah Como que repelido Me cago Una puta Haga Aló Que puede sacar El álbum Chegues De la década Royal Nosotros Atenemos El álbum No 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 Nosotros Podemos Debemos El álbum El álbum Falta un mes para el álbum de Kendrick Madre, se lleve diciendo que falta un mes para el álbum de Kendrick Como los últimos seis meses Tipo Yo no tendría mucha fe De que siquiera salga este año Ojalá No me lo entiendo Pero madre, se lleve diciendo que falta un mes Como los últimos seis meses Esta vez es verdad Lo más probable es que no Lo más probable es que todavía quede el rato Para que saque álbum ¿Metaforce irá a hacer una saga como persona o Shin Megami? No sé, a ver cómo termina Estoy hablando de retirarme del vicio de LOL Y entrar en el vicio de Rainbow Six Madre, debería no entrar en el vicio de ninguno de los dos La verdad El que no saquen Metaforo 2 Todo eso es como que no saquen Baldur's Gate 3, 2 Dino más A ver si quieren irse con otra IP nueva Luego de este De la mano con Persona 6 O el posible Shin Megami y Tensei 6 Ni idea más A ver qué putas quieren hacer los de Atlus ahora Luego de este juego Porque el Persona 6 a este punto Tiene que ser una realidad Tipo, saber cuándo lo van a anunciar Pero seguramente llevan desarrollo un tiempo Shin Megami con Favir Emblem Ojalá saquen Persona 5, 4 Playo Lo voy a dejar loco Atento Persona 5 Ojo Persona 5 Royal Esa es Persona 5, 2 Persona 5 Strikers Persona 5, 3 Ojo Y Persona 5 Táctica Playo Ahí tiene el Persona 5, 4 Qué opina de eso Y es más Cómo se llamaba Persona 5 Dancing Starlight Persona 5, 5 Para que vea Playo Y si contamos Los de Los de De ese Ahí tiene Persona 5, 6 Bueno, los de ese Los que son como Que tienen como El aspecto de ese Que es como chivio Una vara rara Porque de allá vengo O sea, para dónde tengo que irme Vengo de acá Persona 5X Se podría decir Sí, el Persona 5X Es como el El Gacha La versión Gacha Persona 5Q Ese miedo Va a tocar hacer directo Un día El Persona 5 Dancing En Starlight Va a tocar Saber cómo Saber cómo será ese juego Tienen que ser una estupida Jugar esa vara en directo Una de esas estampas De fijo Abanico de De Rack Casi Propaje celestial Todos los atributos Más 5 A la gran puta A ver esa vara Mierda Todos esos están Ok Iba a decir Persona 5 Royal Tipo Battle Royale Y luego cae en cuenta Que estupido El ratón No era el que tenía Problema con el hijo Eh Problema con el hijo No El hijo estaba muerto El madre no sabía Donde enterrarlo Ya existe Madre Persona 5 Royal Es la expansión De Persona 5 Bueno la expansión Es como una Es que no es remake Es que no sé Es como una versión Vealo Como un Director's Cut Del Persona 5 Básicamente Le agrega como 40 horas Al final del juego Bueno como 40 No como 30 Horas Aproximadamente Al final del juego Y le ponen Vara de Cambian cosas También a lo largo Del juego Mecánicas Varas así Un Director's Cut Básicamente Es para que uno No tenga TikTok Que les manden TikToks por WhatsApp Para que no tiene TikTok Madre Deje de hacerse El pichu Deje de hacerse El Edgy Que dice Que no TikTok No sé Que bicho Este es nuestro objetivo Pues parece un pájaro Eso sí Da un mal rollo Que pipas Si semejante Monster Se revoló La ciudad Normal que la gente Se inquietara Eso no aguantará Nada bueno Parece que está De mal humor Tiene razón No hay que bajar La guardia Al fin y al cabo Es solo un pájaro Si le damos casa Seguro que pegamos Un buen festín A la costa Pero no perdamos La concentración ¿Para qué quiero Esa cochinada De río Se pasa metido En reels En vez de Take the way short O alguna estupidez así Y si es el pichu No sé Yo si miro videos Son largos De 30-40 minutos Eso le parece Un video largo Me gusta Play Para ustedes No, no Play No Play Play Este tipo de videos Son unos videos Largo Como este 5 horas Simplemente De una review De un juego Como esto Esto es un video Decente 23 días De video Jue puta Comparado con Tik Tok Si Pero play Este Tik Tok No se mete Para jugar De intelectual Axil Disminuye El ataque Y la defensa Entendí Que de los aliados Por un momento Que no me entretiene Claro que no Obvio Obvio que no Axil Siga Siga haciéndose El disque Pichudo Según usted HMOS Tiene heresía Heresía De Warhammer Esa mierda que es ¿De qué habla De que Axil Se hace El El Único y diferente Porque no se quiere Descargar Tik Tok Porque no tiene Tik Tok Quiero decir Herejía Ah El oreo de Warhammer Es un despiche Ah yo nunca me he sentado A verlo Pero aparentemente Es un despiche Aparentemente Es despichuísimo Digamos No sé cuántos siglos Se habrá vivido Pero nos ha costado Lo nuestro En fin Ya no hará Más daño Ya no hará daño A nadie más Yo en 2019 Decía lo mismo Sí pero en 2019 Madre Pega en ese periodo De 2000 ¿Cuándo fue que salió Tiktok como 2017 18 por ahí Madre De 2019 A 2020 21 Se lo acepto Playo Pero ahí en adelante No joda Hágame el favor Madre Ya ahí simplemente Es para hablar Mierda Yo pensaría Llevar Madre Está madre El chile Se va a llevar La comida De la Tipo la carne De la vara Esta Basilio quería hacer Un guiso con él Ha dicho que le vendría Genial Ahora que lo veo A mí me da Que esa carne Va a estar más dura Que la suela De un zapato Ha vivido siglos ¿No? Cualquiera Cualquiera La mastica Incluso con las habilidades Culinaria De Basilio Hay ingredientes Que son imposibles De consumir Esta madre No te hagas de indignada Es como si yo estuviera Criticando que usen Esa picha Sea serio Axiel Hágame el favor Madre ¿Quién puta Se usaba TikTok En 2016 Sí Los chinos Probablemente Ahí no era global O saber O capaz no era tan Importante acá En esta parte del mundo Cuando yo usé Esa madre Se llamaba musical Y eso era una aplicación Completamente aparte Axiel A lo que yo tengo entendido Nos hacemos Una gran 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 En el trato Tenemos que ir a cobrar Una recompensa Correcto Ahora que lo entiendo Ahora entiendo Que la gente de la zona Quisiera acabar con ese monstruo Desde hace tanto tiempo Fue un adversario formidable Quizás solo se ocultaba En ese lugar Porque casi nadie Podría seguirlo hasta allí Así que era listo El bicho Ok De ahí no vuelve a tocar más Se da la humanidad En guerra Llega el emperador Pone orden Con los Thunder Warriors Los mata Crea a los marines Se le pierden los hijos Los encuentra Domina el universo La mitad de los hijos Los traicionan El emperador Se queda catatónico Pasan 10.000 años Escenario actual Ah madre Le entendí todo Clarísimo De fijo Perfecto Al 20 Creo que me da Para subir este Y los 40.000 martillos Nuevas habilidades Nuevas posibilidades ¿Sabe que eso es lo que es? ¿Por qué? Ah bueno Ya Nunca he recibido Golpes críticos ¿Hay algún otro Que tenga un nivel más alto? Nuevas habilidades Nuevas posibilidades Los de sanador Se suben más rápido No Bueno No No Ni tanto Pensé que se subía más rápido De lo que está subiendo Ok Ok A ver ¿Por qué me dio la plata? Será 172.000 Creo ¿No? Gracias Bueno 157 172 En la otra Perfecto Militares Pensamos que el que debería ser El que debería haberse encargado De esto es Luis Despertí tener medios para volar Pero luego que se hubiera molestado A ayudarnos Pero estaba seguro De que tú nos ayudarías A convencer a los demás Es un honor Ok Queda nada más Un último recado Aquí El tiktokera Dejó a un guarnizo Y usted quiere que tenga esa vara De que verga Habla Axel El tiktokera Dejó a un guarnizo Nada más póngale No me interesa Y ya está No me interesa Y dele like A la mierda Que le funda Las neuronas Eso es lo que se ocupa Hacer en tiktok No puedo Como que no Como que no puede Como que no puede Darle no me interesa Y ya está No es tan difícil Pero bueno Yo lo voy dejando Por aquí Probablemente Bueno no sé No sé cuánto dure Mañana Pero mañana Seguramente va a ser Un día largo Este güey Hoy va Vean Me quedan La última voluntad Del farsante Que yo creo Que esto no dura tanto Y dos Bueno La dungeon principal Y esta otra dungeon rara Quedan tres recados Y la misión principal Nada más Eso lo termino mañana Pensé que quería Que le dijera A la persona Que no me interesa Tan estúpido Ni cuenta tengo Güey Usted se mete a tiktok Sin cuenta Y lo único Que le va a salir Es mierda Pero mierda Y no No le estoy exagerando Mierda Pero pura mierda No le va a salir Nada bueno Bueno ¿Sabe qué? Nosotros un día Jugando Eh jugando Viendo tiktok Aquí en directo No me acuerdo Para qué estaba Haciendo tiempo Pero ¿Sabe? El video este De Alejandro Lo tengo de emote Ese salió De un día Que estábamos Viendo tiktok Para hacer tiempo No me acuerdo Para qué Vamos a esperar A las 12 Y cambiar emotes No playa Sí Uno tiene que acomodar La feed Exacto Exactamente No me voy a esperar A las 12 Yo me tengo que levantar A las 6 Y todavía tengo Otras mierdas Que hacer Como la paja Así que no Rasúrenme Qué clásico A ese clip A ese clip Esa vara La única red Que usa es twitter Ay Playa Usted me va a decir Que no usa tiktok Y usa twitter Y lo pone Como si twitter Estuviera Fuera algo mejor Madre Axel Hágame el favor Madre Estupideces Bájese tiktok Va a encontrar Cosas más útiles Ahí 76 horas Playo Sí Poquitillas ¿No? Ve a las del persona 5 Así antes de irme Ve a las del persona 5 ¿Dónde está? A ver Poquitas también ¿Ve? Por acá estará El Red Dead ¿No? ¿O no? Es el Red Dead 200 Para el Platino Bueno Para el Platino Fueron como 150 En realidad Para el Platino Porque yo ya tenía Como 40 horas De otro safe Que no pude recuperar Pero bueno Pero bueno Yo me retiro Buenas noches Nos vemos Mañana Mañana más temprano De lo normal Eso sí Porque mañana Sí me desocupo Bastante temprano Lo más seguro Así que eso más Buenas noches Gracias por pasarse Y nos vemos mañana Para posible final Del Metáforo Descansen Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video